El fútbol es un gran deporte que ha sabido tener muchos momentos destacables ocurridos en medio de los partidos, pero solo alguno de ellos se han ganado el privilegio de obtener nuestra admiración, por la manera tan única en cómo han sucedido, es por eso que te invitamos a ver momentos de uno en un billón en el fútbol. Suscríbete si te está gustando porque iniciamos con esta situación protagonizada por Cristiano Ronaldo, cuando jugaba para el Manchester United, luego de recibir este pase se acomoda para sacar el disparo de una distancia verdaderamente larga, el cual terminó clavándose en la portería como una bala imparable para el guardameta, una locura total lo que era capaz de hacer el batipibe. En este caso apreciamos como Kevin De Bruyne queda mano a mano con Thibaut Courtois, y el duelo es ganado por el guardameta, luciéndose con esta tremenda tapada que dejó su mano un poco adolorida, pero que sirvió para poder salvar a su equipo. También hacemos mención de Lionel Messi, ya que el argentino pudo regatear a su oponente para dejarlo completamente burlado, y luego pasa de gran forma entre dos rivales demostrando un gran fútbol en sus pies. Damos paso a esta situación favorable para el Newcastle, donde el jugador logra sacarse de encima a sus oponentes y se perfila para sacar el remate al arco. Bueno, eso fue lo que habíamos pensado todos, porque en realidad metió el centro para un compañero que solo tuvo que empujarla de cabeza, simplemente sensacional. ¿Cómo olvidar este clásico entre Real Madrid y Barcelona? Debido a esta jugada de Lionel Messi, donde tuvo un cruce con Marcelo y el argentino termina perdiendo uno de sus botines. Sin embargo, continúa con el ataque y asiste a un compañero que marcó el gol. ¿De no creerse, eh? Ponemos nuestra atención sobre lo que ocurrió en este partido. El árbitro tuvo que detener todo porque extrañamente había un jugador que llevaba consigo un teléfono celular, teniendo que entregárselo al colegiado, quien fue el encargado de retirarlo del campo de juego. Llevamos a cabo esta oportunidad protagonizada por Dimitri Payet, donde el francés realiza un amague para dejar completamente desparramado al guardameta, y a anotar el gol con el arco vacío, pero fíjate que incluso el guardameta sufrió una lesión al instante, teniendo que recibir la atención médica para posteriormente ser retirado en una camilla. Destacamos esta acción protagonizada por Luis Suárez en este partido contra Paris Saint-Germain, donde el uruguayo le metería un túnel al defensor David Luiz, logrando hacerse el autopase quedando de cara al guardameta, resolviendo con una tremenda definición para anotar el gol. No podíamos dejar de lado este momento, donde este guardameta deja caer la pelota al suelo y de inmediato vuelve a tomarla con sus manos, sabiéndose que esto es una acción ilegal. Por ende, el árbitro tuvo que sancionar el tiro libre indirecto en contra de su equipo. No podíamos dejar de lado esta ocasión de tiro libre, cuyo disparo fue una bala imparable que se terminó clavando en el arco, pero fíjate en el festejo como una persona del público arrojó un vaso de cerveza al goleador, y este tuvo unos grandes reflejos para atajarlo, aprovechándose también para beber de él. Ahora fíjate en esta chance de pelota parada para el Milán, en donde se ve cómo se tira el centro para Philippe Mexes, y el francés la controla de pecho y se avienta a la chilena sobre el borde del área, sacando un remate que dejó completamente perplejo al guardameta, sin duda alguna uno de los mejores goles que han conseguido anotar los razoneros. Damos lugar a esta oportunidad de saque de esquina para el Bayer Leverkusen, cuyo centro fue cabeceado por un futbolista y se aprecia como la pelotada en la parte externa de la red, pero termina dentro de la portería, dejando a todos verdaderamente confundidos, pero al final resultó ser que había un orificio por donde había pasado la pelota, por ende la supuesta anotación lo subió al marcador. Nos metemos de lleno a lo que ocurrió en este partido en plena chance de pelota parada, el árbitro tuvo que detener el encuentro debido a que había un dron sobrevolando el campo de juego, interpretándose que era una amenaza para los que se encontraban presentes, por ende tuvo que mandar a todos los futbolistas a que se retiraran hacia el vestuario, que extraño ¿no? Te mostramos esta ocasión para el Tottenham, donde Harry Kane define y manda la pelota al palo, luego llega su compañero Son para intentar rematar, encontrándose con la salvada de un defensor. Después la jugada continuaría con un pase al medio de Kane hacia el surcoreano, quien la mandaría hacia el travesaño, hasta que finalmente Giovanni Lo Celso terminaría marcando el gol para los Spurs. Ahora ponemos en escena al portero Joe Hart, que hizo este saque de meta pero le termina regalando la pelota a su oponente quien remató de primera y anotó el gol, sin embargo el británico protestó contra el árbitro diciendo que había tocado la pelota dos veces y en efecto eso fue lo que ocurrió, por ende el árbitro tuvo que anular la anotación de su rival y el arquero se salvó por muy poco. Te mostramos esta acción de tiro libre indirecto, donde todos los futbolistas estaban metidos dentro del campo formando una especie de muralla. A la hora de la ejecución se pudo apreciar cómo hubo una serie de rebotes en donde incluso la pelota impacta en el travesaño, hasta que finalmente el guardameta logra quedarse con la pelota en sus manos, a pesar de que tuvo que arrojarse encima de uno de sus rivales. Resaltamos esta situación, donde Neymar Jr. recibe una patada por parte de su oponente, desembocando en una bronca entre ambos equipos en la cual se dirigieron comentarios que no eran de mucha amabilidad. Sin embargo el brasileño podría llevar a cabo su venganza en la siguiente jugada, ya que se aprecia cómo alza la pelota con sus pies, aunque al final su disparo se fue por muy poco hacia afuera. Nos movemos hacia este partido entre West Bromwich y Liverpool, donde los Reds estaban necesitados de la victoria para poder meterse a competencias europeas. Por lo tanto en la última jugada de saque de esquina, Alison Becker tuvo que subir al ataque convirtiéndose en una alternativa para anotar el gol. Sorpresivamente pudo aparecerse en el centro metiendo el frentazo para mandarla a guardar, desatando la emoción total en el equipo. Parece que en esta oportunidad la suerte no estuvo del lado de los jugadores del Paris Saint-Germain, pues fíjate como primero el guardameta, en su anticipo no puede quedarse con la pelota en sus manos y esta queda a merced de un compañero suyo quien intentó salir jugando, pero su pase rebota en otro compañero, permitiendo que le quedara a un oponente, quien disparó de primera al arco y justo sobre la línea un defensor tampoco lograría despejarla para evitar el gol. Destacamos esta tanda de penaltis entre los Tigres de México y el Vancouver de la MLS, donde el que se llevaría los reflectores sería el guardameta Nahuel Guzmán, debido a que el argentino hizo estos gestos como si fuera un mimo, con la intención de jugar con la mente de su oponente, sin embargo su objetivo no tuvo éxito porque el venezolano Sergio Córdoba consiguió anotar el gol. En el siguiente lanzamiento volvería a sorprendernos sacándose una serpentina de la boca, aunque esto le haya costado la cartulina amarilla, en este caso pudo quedarse con la victoria atajando el lanzamiento de su oponente, increíble ¿no lo crees? Ponemos nuestra atención sobre esta ocasión de penalti, donde el jugador que iba a ejecutar no era el que había sido elegido por el entrenador, por ende este se molestó bastante con la actitud de su futbolista, al cual no le importó para nada esto y prosiguió con su ejecución, desembocando como resultado la transformación en gol, teniéndose también al futbolista dedicándole su festejo a su director técnico, pero esto no sería todo porque en una siguiente jugada el mismo futbolista consiguió sacar el remate para convertir su doblete, logrando mandar a callar por completo a su entrenador, el cual simplemente tuvo que disculparse por haberlo subestimado, cambiamos de escenario para hablarte sobre un momento bastante emotivo, llevado a cabo por Francesco Totti, centrándonos en la gran forma en como el capitán logró conquistar el corazón de su esposa, justo cuando se acercaba el partido entre Lazio y la Roma, Totti había preparado una sorpresa especial en el caso de que la chica fuera a verlo a jugar, en el desarrollo del encuentro el italiano pudo lucirse en este remate que fue bloqueado por el arquero, y luego el rebote es tomado por un compañero suyo quien anotó el gol, después en una acción de pelota parada metería la asistencia para otra anotación del conjunto romano, finalmente llegaría el momento tan esperado, habiendo ocurrido en el último minuto del partido gracias a esta buena jugada de Francesco donde define con una gran categoría por encima del guardameta, y en su festejo muestra una camiseta que tenía debajo la inscripción 6 única, cuyo significado era la frase eres única, sin duda alguna no pudo haber existido una mejor carta de amor que pudo haber obsequiado a este tremendo futbolista, fíjate como el futbolista español Pablo Fornals recibe este centro por parte de su compañero Declan Rice, aventándose esta definición tipo escorpión para poder dejar completamente perplejo al guardameta, resaltamos a este jugador que pudo percatarse perfectamente de que el guardameta había dejado la portería libre, entonces saca el remate de más de media cancha, dándole la altura y la potencia indicada para terminar en el fondo de la meta. Durante este encuentro entre Chelsea y Arsenal, los de Stamford Bridge tendrían esta oportunidad de tiro libre, que fue ejecutada de forma espectacular por el brasileño Alex, sacando el potente remate que se clavó entre las redes. Continuamos con esta chance de pelota parada, cuya definición fue verdaderamente espléndida con el remate que tomó el efecto necesario para colarse en la portería. Vamos con esta escena ocurrida durante este partido entre Barcelona y Mallorca, en donde Xavi pudo lucirse de gran manera bajando la pelota tranquilamente cuando esta se encontraba en el aire, parece que la calidad aún no se pierde. Seguimos con la disputa entre estos dos jugadores, en donde uno de ellos parece estar ahorcando al otro, provocando su caída al suelo, como mínimo el árbitro debería de sancionar la infracción ¿no lo crees? Te mostramos esta escena en donde el jugador Octavio del Al Nazar estaba siendo sustituido en una ventana de cambio, y cuando fue a saludar a su entrenador, este le daría un golpecito en la cabeza que lo dejó al luso un poco aturdido. Hablamos acerca de esta oportunidad de penalti para el Brinton, cuya ejecución fue convertida en gol por Joao Pedro, notándose como un fanático en la tribuna lo festejó dándose palmadas en la panza. Volviendo a resaltar esta situación ocurrida en el fútbol árabe, apreciando este cruce entre Octavio y un oponente, en donde el portugués caería tendido dentro del área y Cristiano Ronaldo se volvería como loco reclamándole al colegiado el penalti, sin embargo, este le haría caso omiso al bicho y no dictaría nada. En lo siguiente resaltamos a este partido entre Tottenham y Arsenal, adentrándonos en esta salida del conjunto Sport, en donde James Madison pierde la pelota ante la presión de Gabriel Jesús, y el brasileño remata de primera mandándola por encima del travesaño, desperdiciando esta chance clara para convertir. En esta jugada en contra del Manchester City se pudo ver como el portero Ederson Moraes se arriesgó muchísimo saliendo de su área, aplicando este recorte de taco para quitarse de encima a sus oponentes, consiguiendo asustar por completo o por unos instantes a su entrenador Pep Guardiola. Contamos con este momento en donde se tira el pase al medio para este futbolista, y justo cuando intenta definir se encuentra con la intercepción de un oponente, quien le colaboró en darle dirección a la pelota hacia el arco para poder convertir el gol. Vamos con el ex futbolista Peter Crotch, quien quiso patear esta pelota para marcar un gol, pero se terminaría resbalando cayendo al suelo de una forma bastante graciosa. Fíjate de esta chance para Karim Benzema, quedando mano a mano contra el guardameta, pero que desgraciadamente sería desperdiciada producto de un resbalón contra el césped del francés. Hacemos mención de esta escena, en donde el portero Dibu Martínez quiso realizar el saque de esta pelota, pero se la estrella directamente a su oponente Nicolás Jackson, quien estaba atravesado en el camino. Un poco raro, ¿no? Si algún día te sientes mal, pues fíjate lo que le ocurrió a este futbolista, recibiendo esta pelota para definir justo enfrente del arco. De forma increíble, la terminaría mandando encima del travesaño, un terrible error como para lamentarse toda la vida. Ponemos a Lukas Bodolski como nuestro centro de atención, viendo como el delantero se escapó a toda velocidad con la pelota en sus pies, contando con la persecución del guardameta rival a sus espaldas, y luego el alemán intentaría definir con el arco vacío, pero se encontraría con el bloqueo defensivo de un oponente. Apreciamos esta disputa por la pelota, en donde este jugador cae al suelo tras la marca de Dominik Soboslay, y el árbitro sancionaría la falta ocasionando que el entrenador Jürgen Klopp se retrociera sobre el suelo, lamentándose por la sentencia que dio el colegiado. Cambiamos de escenario para comentarte de esta jugada de contraataque, en donde se tira el pelotazo para este delantero y el guardameta intentó anticipar saliendo de su área, pero pasaría de largo, dejándole la mesa servida a su oponente para convertir el gol. Continuamos con el partido entre Leipzig y Bayern Múnich, viendo este caso en donde el cabezazo de Nicolas Seywald, impacta en la mano del marroquí Masraoui, ocasionando que el árbitro sancionara la pena máxima para el conjunto de los toros, teniendo esta discusión entre los jugadores bárbaros y el colegiado, mientras que a un lado estaba Harry Kane, siendo incapaz de opinar nada por no saber hablar alemán. Destacamos esta escena que se hizo viral en todo el mundo, tratándose de esta oportunidad de penalti para el Galatasaray, cuya ejecución fue llevada a cabo por Keren Abturkoglu, quien sorprendió a todos tocándola para dejarla servida a su compañero Mauro Icardi, quien llegó a la arremetida, pero que de forma increíble la terminaría mandando hacia afuera, significando un blooper como para quererse morir. Contamos con este partido entre Arsenal y Tottenham, apreciando esta chance de penalti para el conjunto Gunner, cuya ejecución fue convertida en gol por Bukayo Saka, notándose como el jugador James Madison dio un saltito cuando se fue a acercar al área, con la finalidad de evitar la invasión de área, un poco raro y también astuto al mismo tiempo. Nos movemos hacia este momento ocurrido en el fútbol de Arabia Saudita, con esta jugada para el Al Názar, en la cual Sadio Mane asiste a Cristiano Ronaldo, y el bicho saca el remate de zurda para anotar el gol, fijándonos que había una gran cortina de humo que nos hacía imposible observar donde se encontraba el portero, tal vez esto favoreció a que el comandante pudiera convertir el tanto. Te traemos esta jugada en donde este futbolista saca el remate desde fuera del área, y el guardameta deja el rebote servido para otro oponente que remató, pero que se consiguió con la nueva tapada del cancerbero, fijándonos en como el balón rebotó directamente en la entrepierna del arquero, dejándolo knockout sobre el suelo, parece que eso tuvo que doler. También tocamos esta situación que se hizo viral en redes sociales, motivado a que en este partido repentinamente ingresó un perro al campo de juego, llevándose la atención porque tomó la pelota y se puso a regatear a todo aquel que se pasara por delante, demostrando tener unos grandes dotes con la esférica, parece que podría tener un buen futuro como futbolista. Hablamos un poco acerca del partido entre Real Madrid y Unión Berlín, viendo como el conjunto madridista tuvo la fortuna en la última jugada, tras que este disparo de Federico Valverde cuyo rebote le quedó a merced de Jude Bellingham, convirtiéndole en el gol de la victoria para el conjunto merengue, mientras que al mismo tiempo Jorgen Klopp estaba en una entrevista y quedó impresionado al darse cuenta de que el británico había anotado otra vez para darle la victoria a su equipo. Tampoco dejaríamos atrás lo que pasó en este partido entre Sevilla y Real Valladolid, tras esta ejecución de saque de esquina cuyo remate desde fuera del área impactó en un defensor. Llegaría un nuevo disparo por parte de Sergio Escudero, el cual terminaría ingresando al arco, pero justo un segundo antes el árbitro había identificado la final del primer tiempo, por ende el tanto de los puselanos no subió al marcador, ocasionando que todos se volvieran como locos reclamándole al juez. Continuamos con el partido entre Sassuolo y Juventus, iniciando con este caso en donde el portero Szczesny le pasó la pelota a su portero Federico Gatti, y el zaguero intentó retrocederla para el arquero, pero le terminaría dando la dirección a la portería, en donde el polaco aún no había llegado, por ende el balón culminó ingresando a propia meta, y también contaríamos con esta jugada en donde un futbolista rival saca el disparo directo hacia el guardameta, pero lamentablemente la esférica se le escurre pasándole por debajo para terminar metiéndose a su arco, parece que este no fue el día de estos chicos. En esta oportunidad apreciamos como este arquero quiso salir rápidamente arrojando la pelota con la mano, pero se la impacta directamente al árbitro y esta queda a merced de un oponente que pudo anotar el gol con el arco vacío, parece que el colegiado estaba vendido ¿no? Te comentamos un poco sobre esta acción ocurrida en este encuentro entre Bayern Múnich y Borussia Mondengladbach, donde Joshua Kimmich remata sobre la media luna y el arquero Jan Sommer se le escapa el balón por debajo, pero logra reaccionar con unos grandes reflejos para detenerla justo sobre la línea. Hacemos mención de esta jugada de tiro libre para Cristiano Ronaldo, en donde el bicho contaría con la suerte de que la pelota se filtraría por el espacio donde se abrió la barrera, contribuyendo a que se pudiese abatir al guardameta y marcar el gol. Ahora te traemos a Antonio Valencia, que en medio de este partido sufrió el infortunio de que le cayera excremento de paloma justamente en la boca, resaltando en una entrevista post partido que eso simplemente ocurrió. Fíjate de este momento en el cual un fanático ingresó al campo de juego haciéndose pasar por un futbolista, logrando rematar de primera para marcar el gol, y lo extraño fue que los demás jugadores se fueron a festejar con él como si se tratara de un compañero más. Pasamos a ver esta jugada de tiro libre indirecto justo sobre el área chica en donde todos los jugadores rivales estaban metidos dentro de la portería buscando transformarse en una especie de muralla para evitar el gol. A pesar de eso, en la ejecución un futbolista pudo pasarla por un ligero espacio logrando anotar el tanto. Cambiamos de escenario para hablarte de este momento, en donde este defensor cometería un terrible error obsequiándole la esférica directamente a su rival, dejándolo con la mesa servida para anotar el gol, quedando sin otra alternativa que lamentarse. tomándose la cabeza. En este encuentro entre Inter de Miami y New York Red Bull, Lionel Messi lograría dejarnos atónitos con este fantástico pase de Benjamin Camarazzi, yendo de inmediato a buscar la pared para poder empujarla directo a portería. Una vez más la pulga demostrando que no es de este mundo. Destacamos esta situación para el Paris Saint-Germain, donde Wilhelm mete el centro que se desvía en un defensor e impacta en el travesaño, quedándole servida a Kylian Mbappé, que solamente tuvo que empujarla para marcar el gol. Algo de otro mundo, ¿no? Ponemos en nuestro alcance esta escena, en la cual este defensor quiso meter el pelotazo largo, pero el balón se desvía en Sex Fabregas y termina tomando dirección hacia el arco, logrando filtrarse entre las redes de una manera totalmente descabellada, simplemente impactante. No podíamos dejar de lado esta ocasión para el Arsenal, está en el poste y rebota en Thierry Henry, quien accidentalmente la terminó metiendo al arco, celebrándolo un poco confundido. Seguimos con este caso que de seguro te dejará con la boca abierta, iniciando con este saque de esquina acrobático que fue arrojado con mucha potencia hacia el área, y luego en un cabezazo defensivo el balón quedaría a merced de este delantero, quien la tomaría de chilena para poder aumentarse un tremendo bolazo. Durante este encuentro entre Tottenham y Arsenal, pudimos apreciar lo que fue el gol merecedor del premio Puskas, cortesía del argentino Eric Lamela, aventándose esta Ramona cuyo disparo pasó entre las piernas de sus oponentes, y se ubicó en el sitio donde el guardameta jamás iba a llegar. Tampoco dejaríamos de lado lo ocurrido en este partido entre Whiteham y Chelsea, motivado a que el lateral izquierdo, Arthur Masuaku, logró sorprender a todos metiendo este disparo directo a portería en un sitio que nadie esperaba, consiguiendo filtrar el balón en la portería de Eduard Mendy. Por otro lado tenemos la tanda de penaltis entre Países Bajos y Argentina, por Brasil 2014, donde el futbolista Ron Blar se encuentra con la buena atajada del portero Sergio Romero, pero fíjate como en el rebote el balón toma un efecto bastante extraño, dirigiéndose hacia el arco, quedando de forma impactante justo sobre la línea. Seguimos con lo que ocurrió en este partido entre Rayo Vallecano y Real Madrid, teniendo a Federico Valverde como uno de los involucrados, motivado a que el uruguayo tomó esta pelota rematando de primera, mandándola directamente hacia afuera del estadio, logrando ponerla justo en uno de los apartamentos del edificio que se encontraba detrás. En este caso vemos esta impactante jugada a favor de la Roma, primero con Paulo Dybala rematando de volea y el arquero deteniéndola, luego Gianluca Mancini remataría y nuevamente el cancerbero la detendría, finalmente Tami Abraham embestiría metiendo el cabezazo y por tercera ocasión, Guglielmo Vicario la detendría, pero esta vez con los pies, sin duda alguna una locura total. En esta situación observaríamos como en medio de este partido repentinamente un paracaidista cae sobre el campo de juego, dejando confundidos a todo el mundo, excepto al árbitro, que de inmediato le mostraría la tarjeta roja para echarlo del juego a pesar de no ser un futbolista. Ponemos nuestros ojos sobre Alexander Isaac, porque en esta oportunidad el sueco pudo lucirse de una forma totalmente fascinante, logrando pasar entre sus oponentes con una gran calidad ajustado a la raya final, metiendo la asistencia para su compañero Jacob Morphy, que simplemente tuvo que empujarla para anotar el tanto. En el festejo, todos de inmediato se irían a reconocer a Isaac, sabiendo que medio gol fue suyo. Nos metemos de lleno a la tanda de penaltis que tuvieron los Tigres de México y el Vancouver de la Major League Soccer, donde el guardameta Nahuel Guzmán sería el centro de atención haciendo estos gestos como si fuera un mimo, y luego sacándose una serpentina de la boca con la intención de jugar con la mente de su oponente, cosa que pareció tener buenos frutos porque el cancerbero logró detener el disparo. No podíamos dejar de lado la actuación de Lionel Messi en el partido contra Australia, en Qatar 2022, debido a que la pulga en esta jugada pudo dar a relucir sus dotes con la esférica, logrando regatear a todos sus oponentes en un radio de menos de 2 metros. A pesar de que en un inicio estaba recibiendo agarrones, de esta forma pudo hacer que muchos se levantaran de sus asientos quedando maravillados. Continuamos haciendo esta comparación de dos situaciones bastante similares que te dejarán impresionado. Primero en el año 2019 protagonizada Luis Suárez, definiendo de taconazo para marcar un sensacional golazo. Y algunos años después, Robert Lewandowski también haría lo mismo metiendo el taconazo para marcar el tanto de una forma bastante similar que el uruguayo, teniendo algunas coincidencias visuales como el dorsal de ambos futbolistas con el número 9, y de los defensores que lo estaban marcando con el número 24. Es peluznante, ¿no? Hablamos un poco sobre lo que fue el partido de fase de grupos de Qatar 2022, disputado entre Argentina y Arabia Saudita, donde nadie se esperaría el resultado final con la victoria de los saudíes, pero que fue lograda gracias a la gran participación del portero Mohamed Alouaiz. Primero deteniendo el disparo rasante de Lionel Messi, luego esta ocasión donde hubo un remate que se desvió en Nicolás Tigliáfico y quedó en las manos del arquero. También teniendo unos grandes reflejos saliendo a anticipar este pase que fue lanzado para Lautaro Martínez. En este caso apreciamos como Kevin De Bruyne queda mano a mano con Thibaut Courtois, y el duelo es ganado por el guardameta, luciéndose con esta tremenda tapada que dejó su mano un poco adolorida, pero que sirvió para poder salvar a su equipo. También hacemos mención de Lionel Messi, ya que el argentino pudo regatear a su oponente para dejarlo completamente burlado, y luego pasar de gran forma entre dos rivales demostrando un gran fútbol en sus pies. Damos paso a esta situación favorable para el Newcastle, donde el jugador logra sacarse de encima a sus oponentes y se perfila para sacar el remate al arco. Bueno, eso fue lo que habíamos pensado todos, porque en realidad metió el centro para un compañero que solo tuvo que empujarla de cabeza, simplemente sensacional. ¿Cómo olvidar este clásico entre Real Madrid y Barcelona? Debido a esta jugada de Lionel Messi, donde tuvo un cruce con Marcelo y el argentino termina perdiendo uno de sus botines. Sin embargo, continúa con el ataque y asiste a un compañero que marcó el gol. De no creerse, ¿eh? Ponemos nuestra atención sobre lo que ocurrió en este partido. El árbitro tuvo que detener todo porque extrañamente había un jugador que llevaba consigo un teléfono celular, teniendo que entregárselo al colegiado, quien fue el encargado de retirarlo del campo de juego. Llevamos a cabo esta oportunidad protagonizada por Dimitri Payet, donde el francés realiza un amague para dejar completamente desparramado al guardameta, y a anotar el gol con el arco vacío, pero fíjate que incluso el guardameta sufre una lesión al instante, teniendo que recibir la atención médica para posteriormente ser retirado en una camilla. Destacamos esta acción protagonizada por Luis Suárez en este partido contra Paris Saint-Germain, donde el uruguayo le metería un túnel al defensor David Luis, logrando hacerse el autopase quedando de cara al guardameta, resolviendo con una tremenda definición para anotar el gol. No podíamos dejar de lado este momento donde este guardameta deja caer la pelota al suelo y de inmediato vuelve a tomarla con sus manos, sabiéndose que esto es una acción ilegal. Por ende, el árbitro tuvo que sancionar el tiro libre indirecto en contra de su equipo. No podíamos dejar de lado esta ocasión de tiro libre, cuyo disparo fue una bala imparable que se terminó clavando en el arco, pero fíjate en el festejo como una persona del público arrojó un vaso de cerveza al goleador, y este tuvo unos grandes reflejos para atajarlo, aprovechándose también para beber de él. Ahora fíjate en esta chance de pelota parada para el Milan, en donde se ve como se tira el centro para Philippe Mexes, y el francés la controla de pecho y se avienta la chilena sobre el borde del área, sacando un remate que dejó completamente perplejo al guardameta, sin duda alguna uno de los mejores goles que han conseguido anotar los rossoneros. Damos lugar a esta oportunidad de saque de esquina para el Bayer Leverkusen, cuyo centro fue cabeceado por un futbolista y se aprecia como la pelotada en la parte externa de la red, pero termina dentro de la portería, dejando a todos verdaderamente confundidos, pero al final resultó ser que había un orificio por donde había pasado la pelota, por ende la supuesta anotación nos subió al marcador. Nos metemos de lleno a lo que ocurrió en este partido en plena chance de pelota parada, el árbitro tuvo que detener el encuentro debido a que había un dron sobrevolando el campo de juego, interpretándose que era una amenaza para los que se encontraban presentes, por ende tuvo que mandar a todos los futbolistas a que se retiraran hacia el vestuario, que extraño ¿no? Te mostramos esta ocasión para el Tottenham, donde Harry Kane define y manda la pelota al palo, luego llega su compañero Son para intentar rematar, encontrándose con la salvada de un defensor. Después la jugada continuaría con un pase al medio de Kane hacia el surcoreano, quien la mandaría hacia el travesaño, hasta que finalmente Giovanni Lo Celso terminaría marcando el gol para los Spurs. Ahora ponemos en escena al portero Joe Hart, que hizo este saque de meta, pero le termina regalando la pelota a su oponente quien remató de primera y anotó el gol, sin embargo el británico protestó contra el árbitro diciendo que había tocado la pelota dos veces, y en efecto eso fue lo que ocurrió, por ende el árbitro tuvo que anular la anotación de su rival y el arquero se salvó por muy poco. Te mostramos esta acción de tiro libre indirecto, donde todos los futbolistas estaban metidos dentro del campo formando una especie de muralla. A la hora de la ejecución se pudo apreciar como hubo una serie de rebotes en donde incluso la pelota impacta en el travesaño, hasta que finalmente el guardameta logra quedarse con la pelota en sus manos, a pesar de que tuvo que arrojarse encima de uno de sus rivales. Resaltamos esta situación, donde Neymar Jr. recibe una patada por parte de su oponente, desembocando en una bronca entre ambos equipos en la cual se dirigieron comentarios que no eran de mucha amabilidad. Sin embargo el brasileño podría llevar a cabo su venganza en la siguiente jugada, ya que se aprecia como alza la pelota con sus pies, aunque al final su disparo se fue por muy poco hacia afuera. Nos movemos hacia este partido entre West Bromwich y Liverpool, donde los Reds estaban necesitados de la victoria para poder meterse a competencias europeas. Por lo tanto en la última jugada de saque de esquina, Alison Becker tuvo que subir al ataque convirtiéndose en una alternativa para anotar el gol. Sorpresivamente pudo aparecerse en el centro metiendo el frentazo para mandarla a guardar, desatando la emoción total en el equipo. Parece que en esta oportunidad la suerte no estuvo del lado de los jugadores del Paris Saint Germain, pues fíjate como primero el guardameta en su anticipo no puede quedarse con la pelota en sus manos y esta queda a merced de un compañero suyo quien intentó salir jugando, pero su pase rebota en otro compañero, permitiendo que le quedara un oponente, quien disparó de primera al arco y justo sobre la línea un defensor tampoco lograría despejarla para evitar el gol. Destacamos esta tanda de penaltis entre los Tigres de México y el Vancouver de la MLS, donde el que se llevaría los reflectores sería el guardameta Nahuel Guzmán, debido a que el argentino hizo estos gestos como si fuera un mimo, con la intención de jugar con la mente de su oponente, sin embargo su objetivo no tuvo éxito porque el venezolano Sergio Córdoba consiguió anotar el gol. En el siguiente lanzamiento volvería a sorprendernos sacándose una serpentina de la boca, aunque esto le haya costado la cartulina amarilla, en este caso pudo quedarse con la victoria atajando el lanzamiento de su oponente, increíble ¿no lo crees? Ponemos nuestra atención sobre esta ocasión de penalti, donde el jugador que iba a ejecutar no era el que había sido elegido por el entrenador, por ende este se molestó bastante con la actitud de su futbolista, al cual no le importó para nada esto y prosiguió con su ejecución, desembocando como resultado la transformación en gol, teniéndose también al futbolista dedicándole su festejo a su director técnico, pero esto no sería todo porque en una siguiente jugada el mismo futbolista consiguió sacar el remate para convertir su doblete, logrando mandar a callar por completo a su entrenador, el cual simplemente tuvo que disculparse por haberlo subestimado, cambiamos de escenario para hablarte sobre un momento bastante emotivo, llevado a cabo por Francesco Totti, centrándonos en la gran forma en cómo el capitán logró conquistar el corazón de su esposa, justo cuando se acercaba el partido entre Lazio y la Roma, Totti había preparado una sorpresa especial en el caso de que la chica fuera a verlo a jugar, en el desarrollo del encuentro el italiano pudo lucirse en este remate que fue bloqueado por el arquero, y luego el rebote es tomado por un compañero suyo quien anotó el gol, después en una acción de pelota parada metería la asistencia para otra anotación del conjunto romano, finalmente llegaría el momento tan esperado, habiendo ocurrido en el último minuto del partido gracias a esta buena jugada de Francesco donde define con una gran categoría por encima del guardameta, y en su festejo muestra una camiseta que tenía debajo la inscripción 6 única, cuyo significado era la frase eres única, sin duda alguna no pudo haber existido una mejor carta de amor que pudo haber obsequiado este tremendo futbolista, fíjate como el futbolista español Pablo Fornals recibe este centro por parte de su compañero Declan Rice, aventándose esta definición tipo escorpión para poder dejar completamente perplejo al guardameta, resaltamos a este jugador que pudo percatarse perfectamente de que el guardameta había dejado la portería libre, entonces saca el remate de más de media cancha, dándole la altura y la potencia indicada para terminar en el fondo de la meta, durante este encuentro entre Chelsea y Arsenal los de Stamford Bridge tendrían esta oportunidad de tiro libre, que fue ejecutada de forma espectacular por el brasileño Alex, sacando el potente remate que se clavó entre las redes, continuamos con esta chance de pelota parada, cuya definición fue verdaderamente espléndida con el remate que tomó el efecto necesario para colarse en la portería, en esta acción de tiro libre la distancia parecía un poco lejana, excepto para el futbolista que debía ejecutar, porque luego de los toques de su compañero sacó el tremendo bombazo que dejó plantado al guardameta, fíjate de esta jugada de tiro libre en donde el futbolista metió el zapatazo que se transformó en un misil incontenible para el portero, llegando al punto de que casi le abre un orificio a la red, no podíamos dejar de lado este recordado momento en un clásico del Manchester donde Wayne Rooney recibe este centro cerca del punto penal, para aventarse esta espectacular chilena para marcar el gol, increíble ¿verdad? Una de las cosas más bonitas del Barcelona de la MSN era ver cómo estos futbolistas podían relacionarse, pues fíjate cómo Neymar recibe este pase en profundidad por parte de Lionel Messi y define picándola por encima del guardameta dándonos un verdadero golazo. Seguimos con el futbolista sensación del Napoli, tratándose del Giorgiano Carabazquelia, que en un lugar repleto de oponentes supo cómo regatearlos perfectamente para sacar el zapatazo que terminaría en el fondo del arco. Otro jugador que supo cómo sorprendernos fue el español Dani Olmo, que luego de tomar esta pelota la pinchó con una delicadeza absoluta para lograr ponerla justo en el ángulo, simplemente maravilloso. Fíjate de lo que fue capaz de hacer el jugador Antonio Candreva, tirando el centro al área que al mismo tiempo se convirtió en un disparo directo a portería, el cual logró superar por completo al guardameta colándose en su portería. Hablamos un poco de los jugadores del Paris Saint Germain, porque en este partido solamente bastaron 8 segundos de haber iniciado el encuentro para que pudieran marcar un gol, gracias a esta asistencia de Lionel Messi para Kylian Mbappé que se filtró por detrás de la defensa y la definió por encima del guardameta. No podíamos dejar de lado a Cristiano Ronaldo con este recordado gol ante la Juventus por la UEFA Champions League, recibiendo el centro de Dani Carvajal sobre el punto penal para aventarse esta espectacular chilena cuyo remate terminaría en el fondo del arco, una verdadera salvajada de lo que fue capaz de hacer el bicho, ¿no lo crees? Volveríamos a hablar de Cristiano Ronaldo, ya que el portugués inició este contraataque dejando la pelota de taco a un compañero y luego de esto inicia su tremenda galopada, ganándole por completo la espalda a su oponente recibiendo posteriormente el pase al medio de Wayne Rooney para definir y llevarse la anotación. Hablamos sobre esta jugada protagonizada por un jovencito Cristiano Ronaldo, que militaba en el Manchester United, el cual recibe esta pelota y se atreve a sacar el poderoso bombazo, tomando en cuenta la lejana distancia que había hacia el arco, pero que no significó nada para él porque aún así pudo mandarla a guardar. Seguimos con el español Saúl Níguez, que en este partido contra el Bayern Múnich supo cómo poner de pie a todos los fanáticos por medio de esta acción individual, pasando entre toda la defensiva del conjunto bárbaro, utilizando regates y gambetas para quitárselos a todos de encima y culminar con esta definición pegadita al palo para marcar el tanto. Ponemos en acción a estos chicos del Newcastle porque en esta ocasión el jugador Joe Willock pudo lucirse con una espectacular asistencia con la cara externa de su pie para su compañero Alexander Isaac y el sueco aprovechó esta oportunidad inmejorable para definir de la forma indicada para conseguir el gol. Ahora nuestro protagonista es Lionel Messi, en esta chance el argentino recibe un centro dentro del área, el cual controla de pecho y se atreve a tirarse la chilena de espaldas a la portería, logrando pasarla por encima del guardameta, que nada pudo hacer para evitar esta joya de gol. Ponemos en acción la gran capacidad del jugador Dimitar Berbatov, primero con este fantástico control de pelota para luego definir con un toque manso que sirvió para poder ponerla por encima de la humanidad del guardameta, sin duda alguna una verdadera maravilla. Resaltamos a Alexander Isaac, que parecía encerrado por la presión de sus oponentes, pero luego se inventa esta jugada donde se gira y logra gambetearlos a todos, filtrándose por encima de la línea final para meter el pase al medio y que un compañero simplemente tuviera que empujarla debajo del arco. Por otra parte mencionamos al brasileño Grafite, que marcó uno de los mejores goles en la historia de la Bundesliga, después de pasar entre estos dos rivales, para luego dejar desparramado en el suelo al guardameta y definir con este taconazo que con mucho suspenso se metió a la portería. Ahora apreciamos la gran capacidad de Joao Cancelo para poder asistir, porque en este partido contra el Borussia Dortmund utilizó la cara externa de su pie para colocarle esta bonita pelota a Erling Haaland y que el noruego pudiera marcar la ley del ex. Además en otro partido el portugués volvió a lucirse de la misma forma, asistiendo a Raheem Sterling propiciando la anotación del inglés. Mencionamos a Hatem Ben Arfa, que supo cómo volver locos a sus oponentes en esta jugada, primero metiendo un túnel para luego poder quitárselos a todos de encima con una serie de regates, queriendo culminar con un zurdazo que lamentablemente fue bloqueado por la defensa, pero creo que aún así supo cómo entregar un muy buen show. Hacemos énfasis en esta acción de ataque para el Liverpool, donde Mohamed Salah le pasa la pelota a Roberto Firmino y el brasileño se inventa esta espectacular pared, dejándola de taco al egipcio, que pudo infiltrarse dentro del área y definir para mandarla a guardar. Esta no sería la única vez porque en otro partido también pudo recrear esta genialidad, al recibir este pase para dejársela de taco al egipcio y que éste pudiera ubicarla en el costado más alejado del guardameta. Cambiamos de escenario para hablarte de este momento, que fue llevado a cabo por los jugadores del FC Barcelona, primero con Andrés Iniesta que se había resbalado con el césped, pero que pudo ponerse en pie para poder superar a sus oponentes pasando la pelota de pie a pie, logrando cedérsela a Lionel Messi y el argentino continuó con el ataque, metiéndole un túnel a un rival para luego gambetearlos a todos en un espacio sumamente cerrado y luego sacar el remate que fue tapado por el portero, sin embargo el rebote le quedó a Luis Suárez que supo aprovecharlo para convertir el gol. Pasamos a ver a Erling Haaland, que en este partido pudo lucirse con una gran cifra de goles, iniciando con la anotación desde el punto penalti, luego tomando el rebote tras un zapatazo de Kevin De Bruyne que impacta en el travesaño, logrando meter el cabezazo para empujarla, después llevando a cabo su hacktick tomando una pelota que se había quedado suelta por debajo del arco tras un cabezazo de un compañero, pero eso no sería todo, conseguiría el póker tomando una pelota suelta que dejó al guardameta justo sobre el área chica y la manita vendría de forma similar, cuando el portero deja un rebote a merced del noruego, el cual no lo perdonó y la mandó a guardar, con esto el androide consiguió la fantástica cifra de 5 goles en un partido, nada mal para alguien de su calidad. Apreciamos ahora este disparo de Iñaki Williams, que fue tapado por el portero y en el rebote le queda a Raúl García, que sorpresivamente la termina mandando afuera, como no lamentarse por esto. Resaltamos el partido entre Cruz Azul y Miami, ya que ocurrió algo bastante extraño, el futbolista Robbie Robinson estaba tranquilo cuando de repente vomitó expulsando una gran cantidad de líquido de su cuerpo, que susto ¿no? Fíjate de este momento en donde Bernardo Silva se estaba retirando del campo de juego en una sustitución y mientras lo hacía, su director técnico Pep Guardiola le dio una patada por detrás para que pudiera irse. Los jugadores de Liverpool no tendrían mucha suerte en esta ocasión, porque el guardameta intenta pasar la esférica a un compañero, y este tuvo la intención de tocarla de primera para salir jugando, pero desgraciadamente la termina metiendo en propia puerta. Mencionamos lo que fue la presentación del futbolista Akin Min-Jae, con su nuevo equipo Bayern Múnich, en el estadio repleto de fanáticos, pero además de él también se encontraba Rafael Guerreiro, que desgraciadamente tuvo que presentarse ante su nueva afición estando en muletas, parece que esto no le gustó para nada. En el partido amistoso que se disputó entre Benéfica y Al Názar se puede ver como Ángel Di María maniobró teniendo la marca de Cristiano Ronaldo encima, atreviéndose a tirarle un sombrero, pero de inmediato el portugués lo detuvo provocando su caída al suelo. Al final, ambos se quedarán observándose mientras recordaban su etapa de compañeros. Vamos con esta oportunidad de penalti, en donde el futbolista que debía cobrar se puso a dar una vuelta por dentro del área, cuya intención a lo mejor fue de prepararse para la ejecución, sin embargo a la hora de la acción terminó estrellando la pelota en el poste. Por otro lado tenemos a Jack Grealish, que estaba llegando a la concentración para verse con sus compañeros, vistiendo este atuendo bastante cómodo que es característico de su personalidad. Parece que este jugador debía de revisar los botines antes de patear, porque en esta chance de punto penalti termina mandando la pelota hacia las nubes, tras haber dado un desafortunado resbalón. Cambiamos de escenario para hablarte de este entrenamiento de Steven Gerrard con sus futbolistas, en donde un jugador se había acercado hacia donde estaba su entrenador y de inmediato lo manda de nuevo a su posición. Continuamos con lo que sucedió en este partido entre Arsenal y Manchester United, uno de los defensores Gunners intentó despejar la pelota, dejándola a merced de Haydon Sancho, el cual pudo infiltrarse al área y sacar el zapatazo inatajable para el guardameta. Mencionamos esta ocasión donde un jugador mete el pase al medio hacia el área chica y un defensor tuvo la intención de despejarla, pero no logra hacerlo muy bien y lo único que consigue es ponerla en propia puerta. Ahora nuestro protagonista es Virgil van Dijk, en la concentración con sus compañeros realizando un entrenamiento, se pudo percatar del fondo de pantalla que tiene su compañero Alexis McAllister, tratándose de su propia foto sosteniendo la copa del mundo. Nada mal, ¿eh? En el reciente partido entre Real Madrid y Milán, el uruguayo Fede Valverde pudo protagonizar este gol con mucha complicidad del guardameta, porque el uruguayo sacó el remate rasante que se le terminó escurriendo al cancerbero entre las manos y así introducirse al arco. Pasamos a ver esta acción donde se arroja el centro al área y un futbolista logra meter el cabezazo para marcar el gol. Sin embargo lo llamativo ocurriría en su festejo, porque se fue por detrás de la portería para dirigirse hacia un montón de arena, arrojándose de cabeza como si se tratara de una piscina. Seguimos con esta situación, donde este portero recibe el pase e intenta devolvérsela a un defensor, pero la termina mandando afuera, regalándole el saque de esquina a su oponente, lo cual desembocaría en esta acción, donde se arroja el centro al medio y un futbolista pudo meter el cabezazo para mandarla a guardar. Por otro lado observamos lo ocurrido en este partido, el guardameta había recibido la pelota e intentó pasársela a un compañero, pero gracias a la presión de su rival, la termina perdiendo y le marcan un gol. Después la cosa sería para el equipo contrario, el guardameta quiso anticipar un pase para el delantero, pero termina pasando de largo, facilitándole las cosas al futbolista para anotar con el arco vacío. Antes de la ejecución de este tiro libre se puede apreciar como dos jugadores estaban jugando piedra, papel o tijeras para determinar quién iba a realizar el cobro. A la hora del lanzamiento, luego de una serie de amagues, llegaría uno de ellos para meter el zapatazo rasante que terminaría en gol. Parece que tanta espera valió la pena. Presta atención a este momento bastante extraño, donde un jugador fue a buscar la pelota por la banda y el director técnico rival se interpuso en su camino, arrojándose al suelo mientras acusaba una agresión del futbolista. Para desgracia suya el árbitro se dio cuenta de sus intenciones y le termina sacando la tarjeta roja. Por otro lado observamos como el equipo del Inter de Miami recibió este gol en contra, tras una anticipación del futbolista en el saque de esquina para meter el cabezazo y convertir la anotación. Pero fíjate como en el festejo, un hincha del equipo rival estaba celebrando mientras mostraba su celular una imagen editada de Lionel Messi luciendo como un anciano. Damos lugar a esta jugada, donde un futbolista despeja la pelota dentro del área, y esta quiso ser tomada por el portero que había subido al ataque, pero falla y le queda a un oponente que se fue a toda velocidad, teniendo detrás la marca del cancerbero, que nada pudo hacer para evitar que el oponente tirara el pase para un compañero, el cual deja desparramado a un defensor en el suelo y define con el arco vacío. Esta escena se volvió viral en las redes sociales, tratándose de una parodia sobre el jugador Kylian Mbappé, firmando contrato con el equipo árabe Al-Hilal, recibiendo un maletín repleto de billetes y además bolsas con monedas de oro, aparte de que se le aprecia manejando un convertible lujoso, pero todo esto se trató de una broma que se jugó con una persona muy parecida al futbolista del Paris Saint-Germain. Repasamos este encuentro entre Celta de Vigo y Al-Nassar, donde el guardameta del equipo árabe regalaría la pelota tras la presencia de un oponente, quedándole a otro futbolista que simplemente definió y marcó el gol, poniendo el 5-0 sobre el marcador, mientras Cristiano Ronaldo se encontraba expectando, mostrando un poco de descontento por lo que estaba pasando. Hablamos un poco de Lionel Messi, en su partido debut con el Inter de Milán, en donde pudo lucirse con este espectacular gol de tiro libre en el último minuto, dejando completamente impresionado al streamer Speed, que quedó con la boca abierta y que de inmediato se quita la camiseta de Portugal para poder mostrar la que tenía debajo, perteneciente al crack argentino. Además, la tenista Serena Williams también quedó estupefacta, así como Kim Kardashian que se encontraba a su lado. Además, David Beckham no pudo evitar emocionarse mucho por esta fantástica actuación de Messi. Pasamos a ver al alemán Kai Hevertz, que estaba participando en este reto de habilidades, teniendo que invocar la pelota en unos orificios para poder ganar puntos, sin embargo esta tarea se le estaba complicando mucho ya que no podía tener un buen control con la esférica, además de que su puntería no estaba muy fina, dándonos una imagen un poco vergonzosa. Pero esto no sería todo, porque sería partícipe en esta otra escena, donde recibe la pelota en el aire e intenta definir a portería, consiguiendo mandar por encima del travesaño la mayoría de sus intentos de disparo, parece que este chico sin sentimientos no se encontraba en su mejor día. Ahora nuestro protagonista sería David Villa, debido a que el español pudo robar la pelota y desde la distancia se atrevió a sacar el tremendo latigazo, que no pudo ser contenido por el guardameta y se coló en el arco. En otra ocasión de tiro libre indirecto, todos los jugadores rivales se encontraban metidos debajo del arco y en la ejecución la esférica es bloqueada por uno de ellos, así como también ocurre lo mismo en el rebote. Mencionamos esta escena, donde un jugador saca el remate que se fue desviado por un costado de la portería, justamente donde se encontraba parado Thomas Müller, que tuvo que agacharse hacia un lado para evitar ser golpeado por la esférica. Este jugador supo aprovechar muy bien el espacio libre que había dejado el guardameta en su arco, por tal motivo sacó el remate directo a la portería que sorprendió a todos metiéndose entre las redes. En este partido ocurrió algo extraño, luego del cobro de tiro libre a favor del Bayern Múnich que se desvía en un rival, se puede apreciar cómo la pelota se había dañado, quedando en malas condiciones, por tal motivo Arjen Robben tuvo que echarla hacia afuera. En este partido entre Athletic Bilbao y Barcelona ocurrió algo bastante extraño, pues el jugador Gabi se arrojó al suelo para intentar defender la pelota con la cabeza, jugándose la integridad física en esta acción. Ahora hacemos énfasis en este jugador, que ingresó alrededor del minuto 70 al campo de juego, con el fin de disputar lo que quedaba de partido, pero extrañamente su estancia dentro del campo solo duraría 17 minutos, porque sería reemplazado. Mira lo que fue capaz de hacer este jugador, estando en una posición donde el ángulo de gol era bastante cerrado, luego de sacar el zapatazo que tomó por sorpresa al guardameta colándose en su portería. Fíjate la estrategia que aplicó Giorginio Chilieni en esta jugada, tras resbalarse y ver a su oponente que iba a quitarle la pelota. El italiano le metió la mano para poder evitar esto, aunque le costaría la cartulina amarilla. Te traemos al brasileño Adriano, que en esta jugada, donde recibe el centro al área, logra cabecear la esférica, pero esta rebota en su brazo, logrando después ingresar a la portería. A pesar de eso, el tanto subió al marcador. Mencionamos a este futbolista, que fue bastante astuto al apresurarse para cobrar rápidamente el tiro libre desde la media cancha, sacando el zapatazo que no pudo ser contenido por el guardameta, terminando dentro de la portería. Por otro lado, observamos esta chance de tiro libre, donde el jugador cobra directamente a la portería intentando tomar por sorpresa al portero, pero este logra tomar la pelota con las manos, sin embargo, gracias al impulso que llevaba, se terminó metiendo con todo y la esférica a su arco. Tenemos esta jugada de tiro libre indirecto justo sobre el área chica, donde los jugadores rivales se encontraban todos metidos dentro del arco, y en la ejecución del lanzamiento, en primera instancia, la esférica es bloqueada por un jugador, pero en el remate, otro pudo mandarla a guardar. En este caso, apreciamos como el jugador Dani Olmo deja la pelota justo sobre la línea de la banda, y su oponente Lucas Hernández pensó que esta ya se encontraba afuera, así que la tomó con las manos, y el juez de línea inmediatamente sanciona esta acción indebida. Seguimos con la tanda de penaltis entre Países Bajos y Argentina. En el Mundial de Brasil 2014, tras la atajada de Sergio Romero ante el jugador Ron Blar, se pudo apreciar como la pelota quedó justo sobre la línea del arco, y que de milagro no terminó ingresando al arco. Fíjate en este momento vivido hace algunos años en el Manchester United, con Rio Ferdinand que se encontraba opinando en un programa sobre aquella jugada protagonizada por Cristiano Ronaldo, donde el portugués saca el tremendo remate desde una gran distancia, consiguiendo clavarla en el arco, dejando estupefacto a su compañero. Hablamos un poco sobre este partido entre Chelsea y Liverpool, donde nadie se esperaría la fantástica ejecución del tiro libre por parte de Fabio Aurelio, que supo aprovechar el espacio libre que dejó el portero Peter Sech, para ponerla pegadita al palo izquierdo. Te traemos este momento a favor del Manchester City, tras el disparo de Phil Foden que fue tapado por el portero, pero el rebote queda a Erling Haaland, que saca el remate que impacta en el travesaño, y luego cuando vuelve a tomarla, la termina mandando por encima del travesaño, parece que el androide no se encontraba muy fino. Pasamos a ver lo que ocurrió en este encuentro entre Liverpool y Manchester City, tras la definición de Mohamed Salah, que fue bloqueada por el defensa. El egipcio toma el rebote para cabecear con la portería vacía, sin esperarse que el defensor Kyle Walker se aventurara a esta pirueta sobre la línea para poder despejarla. Fíjate lo que ocurrió en esta ocasión, el guardameta había colocado la pelota sobre el césped para intentar realizar el saque, sin percatarse de que esta ya se encontraba en juego, y por tal motivo Kylian Mbappé la robó y la mandó a guardar al fondo del arco. A pesar del reclamo de los oponentes, la anotación del francés subió al marcador. No podíamos dejar atrás esta acción, donde se lanza el centro al área y un jugador logra cabecear anticipando al portero, y un defensa se arroja sobre la línea para poder despejarla, quedando a merced del otro oponente que quiso definir, pero el zaguero logra reponerse colocando su cuerpo como si fuera una especie de barrera, evitando la anotación. Increíble, ¿verdad? Pasamos con esta situación de tiro libre, donde los rivales intentaron ser astutos al correr todos al mismo tiempo hacia adelante para dejar en posición adelantada a sus oponentes, sin embargo, uno de ellos recibe la pelota y define de forma impecable para marcar el gol. El tanto subiría al marcador debido a que hubo un defensor que se quedó enganchado habilitando al futbolista. Cambiamos de escenario para hablar de esta jugada, donde el futbolista estaba recibiendo agarrones por parte de su oponente, pero pudo quitárselo de encima y sacar el remate que se clavaría en la portería, pero desgraciadamente en ese preciso instante, el árbitro había sancionado la falta a su favor, teniendo que disculparse después de haberle quitado el gol. Nos movemos hacia este partido de Qatar 2022, donde Cristiano Ronaldo recibe un centro por parte de Bruno Fernández, elevándose en el aire para intentar cabecearla, consiguiendo que la esférica terminara en el fondo de las redes, celebrando la anotación cuando de repente el estadio acredita el gol a su compañero, debido a que el bicho no llegó a tener contacto con la esférica. Pasamos con esta oportunidad que no podíamos dejar atrás, con este penalti a favor de Francia, en la final contra Italia en Alemania 2006, que fue cobrado de forma majestuosa por Zinedine Zidane, picándolo como panenca impactando en el travesaño para luego meterla a la portería. Nos vamos con este partido entre Gafete y Atlético de Madrid, donde ocurriría algo muy extraño. Tras el remate de Thomas Lemar y la tapada del portero, Ángel Correa tomaría el rebote para sacar el zapatazo y marcar el gol, pero inmediatamente el árbitro sanciona posición adelantada del argentino, mientras se verifica en el VAR, Correa fue sustituido. En el chequeo de la acción se pudo determinar que su posición era lícita, y por tal motivo el tanto subiría al marcador, entonces sus compañeros irían a celebrarlo con él cuando se encontraba en la banca. Como olvidar el increíble gol de Cristiano Ronaldo contra la Juventus, en la Champions League, tras el centro de Dani Carvajal, el portugués pudo elevarse por los aires para meter el disparo de chilena que dejó perplejo al portero Gianluigi Buffon. Además de eso, Zlatan Ibrahimovic fue capaz de opinar acerca de esta acción protagonizada por el bicho, exclamando que su gol estuvo muy bien, pero no es nada comparado con lo que hizo el sueco ante Inglaterra, recordando la gran hazaña conseguida por Zlatan, tirándose la pirueta desde una distancia aproximada de 40 metros, y que de forma épica se termina metiendo al arco. Como olvidar este suceso ocurrido en este partido entre Colombia y Uruguay, en el Mundial de Brasil 2014, cuando James Rodríguez controla la pelota de pecho y saca este remate de volea, que impacta en el travesaño y termina metiéndose en el arco. Parece que la suerte no estuvo del lado de este futbolista del Bayern Múnich, pues el disparo de tiro libre de Arjen Robben impacta en el poste, y en el rebote Thomas Müller remata de cabeza, consiguiendo que la esférica diera en el travesaño. También resaltamos a este futbolista, que se pudo aventar este buen gol de tiro libre, pero lo llamativo ocurrió durante el festejo, debido a que alguien le arrojó un vaso con cerveza y este aprovechó el momento para beber de él y seguir con la celebración. Vamos con este momento, donde el chicharito Hernández pudo recibir este buen pase ajustado a la raya, metiendo el buscapié al medio que fue tapado por el portero, pero en el rebote impacta en el rostro de un defensor, el cual termina empujándola a propia puerta. Por otro lado mencionamos a Zlatan Ibraimovic, ya que el sueco en esta jugada de pelota parada pudo marcar un espectacular gol, pues fíjate nada más como se gira para poder cachetear la pelota con su pierna derecha, consiguiendo mandarla a guardar. En este caso este defensor intentó despejar la pelota de cabeza, pero más bien termina complicando a su propio portero, haciendo que este lo sobrepasara y terminara colándose en su propio pórtico. Entendemos perfectamente su sentimiento de lamento, si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a Fernando Torres en este partido. El español recibe este claro pase a profundidad para encarar al guardameta, pudiendo dejarlo en el camino sin ningún problema, pero en su definición se fue directamente afuera. A continuación observamos este gol que fue ganador del premio Puskas hace algunos años, cortesía del malayo Motfai Zubri, que logró pegarle a la pelota consiguiendo un efecto diabólico que engañó por completo al portero colándose en su arco. Fíjate de este jugador, que intentó despejar la pelota logrando darle mucha altura, pero más bien consigue complicar a su propio portero, teniendo que obligar a que el guardameta tuviera que meter el guantazo para mandarla afuera. Por otra parte observamos a este jugador, cuya intención era realizar el cambio de banda para pasar la pelota a un compañero, pero no logra darle la dirección deseada y la termina mandando a propia meta, de seguro tuvo que haberse lamentado demasiado. No podíamos dejar atrás esta jugada, donde este futbolista apenas recibe el pase, se acomoda para pegarle desde la media cancha, aprovechándose de que el portero rival estaba adelantado, para sorprenderlo colando la pelota entre las redes, celebrándolo con mucha euforia junto con su equipo. De seguro esta no sería una de las mejores presentaciones de Timo Warner, ya que después del disparo de un compañero, le queda el rebote justo enfrente del arco, y el alemán lo desperdicia mandando su remate afuera. Fíjate como Thomas Tuchel se estaba lamentando. En esta oportunidad, los reflectores se los llevaría Dimitri Payet, ya que el francés pudo girarse para dejar en el camino a un oponente, luego regateando a otro para dejarlo desparramado sobre el suelo, después encarando a toda la línea defensiva para dejarlos completamente humillados, y poder definir con una gran categoría marcando el tanto. Mira esta acción, donde este portero logra cortar el pase mandando la pelota hacia la banda, es por eso que el oponente quiso apurarse para realizar el saque, y el guardameta impide esto ingresando otra pelota al campo de juego, ganándose que su rival le metiera un pelotazo, y que además el árbitro le sacara cartulina amarilla. Tenemos a un jovencito Cristiano Ronaldo que jugaba en el Manchester United, disputando este partido contra Arsenal, teniendo esta chance de tiro libre que parecía un poco lejana, sin embargo el batipibe pudo convertirlo en gol tras meter un terrible bombazo que no pudo ser contenido por el guardameta. En este partido entre Nantes y Juventus, tendríamos una genialidad de Ángel Di María, debido a que el fideo al recibir el pase le pega de primera para colarla en la escuadra de la portería rival, mientras que su director técnico Massimiliano Allegri quedaba impresionado. En este partido entre el Eicester City y Manchester City ocurrió algo bastante extraño, pues en esta chance de penalti para los Foxes, Riyar Mares, el argelino, se resbala en el instante de la ejecución, logrando tocar la pelota con los dos pies. Más allá de que la esférica terminó en el fondo de las redes, el árbitro pudo percatarse de esto y por tal motivo anula el tanto. Tampoco podíamos dejar de lado lo que pasó en este partido entre Wedham y Manchester United, ya que tendríamos esta oportunidad de tiro libre para Dimitri Payet, el cual logra ejecutarlo de forma impecable, pegándole ajustado al palo, consiguiendo que impactara en él y se terminara metiendo la portería. Continuamos con esta jugada de córner, donde la pelota pasa de largo y es tomada por Fede Valverde. El uruguayo le pegó con tanta potencia y altura que la mandó por fuera del estadio, consiguiendo que esta pudiera meterse en un apartamento del edificio que se encontraba detrás. Seguimos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer sale de su área para cortar un pase y luego arrojando la pelota hacia afuera, los futbolistas rivales se aprovecharon de esto para cobrar rápidamente el saque de banda, y uno de ellos se apresura en meter el disparo que termina dando en el travesaño, para colarse en la portería del guardameta alemán. Pasamos con esta jugada, en donde se arroja el córner y el guardameta rival logra meter el guantazo para despejarla, quedándole al otro portero que había subido al ataque, el cual fue capaz de aventarse a esta chilena estando de espaldas al arco, pudiendo marcar un verdadero golazo que lo celebra de forma graciosa con sus compañeros. Cambiamos de escenario para hablar de esta situación ocurrida en este partido entre Liverpool y Manchester City, luego de la definición de Sadio Mane que impacta en el palo, el defensor John Stones intenta despejar la esférica, complicándose con su propio portero, consiguiendo que el rebote se fuera hacia su propia meta, pero el zaguero pudo enmendar su equivocación salvándola justo sobre la línea, un milagro total. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre el Bayern Leverkusen y Bayern Múnich, debido a que el jugador, Amine Adli, cae al suelo por un claro pisotón de un oponente, sin embargo el árbitro pensó que el futbolista había simulado y por eso le saca la tarjeta amarilla, pero tendría que ir a revisar al VAR para darse cuenta de que la falta era existente, teniendo que sancionar penalti y anular la cartulina para el francés. Unos minutos después ocurriría otra situación donde Adli cae al suelo por una barrida de un defensor. El juez nuevamente piensa que el jugador estaba simulando, así que vuelve a mostrar la cartulina amarilla. Además, por segunda ocasión tendría que ir a verificar en el VAR para asegurarse de su decisión, dándose cuenta de que en efecto había sido falta en contra del francés, teniendo que sancionar de nuevo el penalti y anular la cartulina para el jugador. Por otro lado mencionamos a Darwin Núñez, el uruguayo tenía por otro costado completamente libre a Mohamed Salah, que incluso le estaba pidiendo el pase, en lugar de eso el churrua prefirió disparar, aunque no le salió tan bien. Ahora destacamos a Mauro Icardi, que llevaba la pelota en esta jugada y hacia la derecha tenía a su compañero Osvaldo, a pesar de eso el argentino prefiere disparar pero lo hace verdaderamente mal. Esto provocó la furia del italiano, que incluso se fue a reclamárselo justo en el frente, teniendo que ser detenido por otro compañero. Tras este disparo de Kevin De Bruyne, la esférica le queda a Phil Foden, el cual tenía libre por el medio a su compañero Erling Haaland, sin embargo el inglés disparó y se encontró con la atajada del portero rival. En esta atajada se puede apreciar como el defensor al controlar la pelota de pecho, pierde la posición contra un oponente, el cual tenía un compañero a su lado para poder pasarle la esférica, pero aún así prefirió disparar y su remate se fue directamente afuera, mientras que recibía reclamos de su propio compañero. Le traemos a Kylian Mbappé que tampoco fue bastante generoso, porque tenía este mano a mano teniendo claramente a un compañero para poder marcar el gol, sin embargo la tortuga prefirió actuar por su cuenta picando por encima del portero, a pesar de que su remate se fue desviado. Te traemos a Bruno Fernández, el portugués tuvo esta clara aproximación de ataque, en donde resuelve a primera instancia con un recorte, pudiendo pasarle la pelota a un compañero, aún así prefiere hacer la jugada individual rematando al arco sin poder conseguir el gol. Tampoco podíamos dejar atrás esta ocasión, donde la defensiva de Aston Villa pierde la pelota ante la presión del jugador Mahalo Modric, y el ucraniano prefiere disparar al arco en vez de pasarle la pelota a un compañero que estaba hacia su lado. Continuamos trayéndote por una nueva ocasión a Kylian Mbappé, debido a que el francés en esta jugada tenía a su compañero Neymar llegando por el medio, aunque esto no le importó, porque la tortuga prefirió hacer la jugada individual provocando que el brasileño le reclamara. En este partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, tuvimos a Robert Lewandowski, que tenía esta chance inmejorable para marcar el gol, pudiendo pasársela a su compañero Rafinha, que iba completamente solo, pero desgraciadamente el polaco prefirió realizar esta acción individual, definiendo bastante mal. Fíjate como el brasileño se lamenta. Te volvemos a traer a Kylian Mbappé envuelto en esta situación, disponiendo de la posibilidad de dar el pase al medio para Neymar Jr. que estaba completamente solo, en lugar de eso el francés saca el remate cruzado que se va directamente afuera, recibiendo el reclamo del brasileño. En relación con el Manchester United tuvimos esta escena, donde Mason Greenwood realiza el recorte y claramente por el medio estaba su compañero Bruno Fernández, aún así el inglés prefiere disparar a portería sin conseguir el gol. Por otro lado hablamos de esta jugada de ataque a favor del Al Nassar, donde el brasileño Anderson Talisca llevaba la pelota, teniendo por el otro lado a Cristiano Ronaldo que estaba completamente solo, a pesar de eso el sudamericano prefirió rematar al arco, encontrándose con la tapada del guardameta. Fíjate de Mason Mount, que pudo dejar totalmente burlado al portero Dibu Martínez, queriendo hacer toda la jugada por sí solo, definiendo directamente afuera, cuando habían dos compañeros que estaban completamente libres, sin embargo el inglés desperdició esta oportunidad. Ahora damos lugar a esta jugada llevada a cabo por Mason Greenwood, el cual estaba conduciendo con la pelota teniendo una clara ocasión de gol, disponiendo de la posibilidad de pasarle la pelota a su compañero Marcus Rashford, que estaba entrando por el medio a toda velocidad, aún así el británico prefirió disparar a puerta encontrándose con la atajada del portero. En esta ocasión de gol para el Manchester City pudimos observar como el Kun Agüero recibe el pase para intentar definir, cuando repentinamente su compañero Raheem Sterling llega detrás para quitarle la pelota y marcar el tanto, esto parece que no le gustó para nada al argentino, ya que se quedó un rato reclamándole. Incluso el mismo Ronaldinho Gaucho ha sido víctima del egoísmo de un compañero, porque se puede ver como logra quitarse de encima al guardameta y luego aplica el freno para dejar pasando de largo a su oponente, definiendo con el arco vacío, cuando repentinamente un compañero que venía llegando, se arrojó para empujarla justo antes de que entrara al arco, robándole el gol a Diño. Hacemos énfasis en esta oportunidad, donde Bruno Fernández recibe la pelota quedando mano a mano con el portero, teniendo hacia su derecha a Cristiano Ronaldo, pero desgraciadamente el portugués no pudo ver a su compatriota, e intenta definir la portería encontrándose con la salvada del portero. En este partido entre Sevilla y Barcelona, tuvimos esta jugada protagonizada por Ousmane Dembélé, el francés claramente tenía libre a su compañero Robert Lewandowski, para poder pasarle la corte para luego definir por encima del portero, aunque su remate se fue directamente afuera. A lo largo de esta oportunidad, se puede apreciar a Kylian Mbappé, que recibe este buen pase en profundidad para recibir la esférica dentro del área, realizando un muy buen recorte, teniendo la clara chance de pasarle la esférica a un compañero que estaba mejor posicionado, pero la tortuga se dejó llevar por el egoísmo y prefiere hacer la acción individual, perdiendo la posesión de la bocha. Sin duda alguna de los momentos egoístas más increíbles, te traemos este, protagonizado por Richarlison. El brasileño logró robar la pelota escapándose en soledad para encarar al portero, consiguiendo dejarlo en el camino de gran forma, teniendo a un compañero al medio para pasarle la esférica, pero el sudamericano remata verdaderamente horrible, mandando la pelota al diablo. Pasamos con este momento sacado del partido entre Real Madrid y Chelsea, donde Mahalo Modric recibe esta pelota en profundidad a la espalda de la defensa, yéndose a toda velocidad para encarar al guardameta, teniendo por el medio completamente libre a un compañero. Sin embargo, el ucraniano quiso hacer todo por su cuenta propia, desembocando en un remate que se fue directamente a afuera. En este caso, nuestro protagonista sería Ansu Fati, ya que el español estaba haciendo la presión al oponente, forzando la recuperación de la pelota, y cuando esta cae nuevamente en sus pies, intenta definir de forma acrobática estado de espaldas a la portería, provocando que sus compañeros le reclamaran porque fácilmente pudo haberla pasado, y que además su director técnico Ronald Koeman estallara en furia. Seguimos con esta escena, situada en el partido entre Croacia e Inglaterra. Se puede apreciar como se le mete esta buena pelota a Harry Kane, que quedó mano a mano con el arquero, teniendo claramente a un compañero que venía totalmente libre por el medio. Aún así, el jugador del Tottenham prefirió rematar, encontrándose con la tapada del portero, y luego cuando vuelve a hacerlo, el guardameta nuevamente fue figura. Cambiando de marco, situándonos hacia este penalti a favor del Paris Saint-Germain, en donde se puede checar como Edinson Cavani se estaba preparando para ejecutar el lanzamiento, y a un lado estaba Neymar, dirigiéndole algunas palabras al uruguayo, ya que también quería realizar el cobro. Aún así, el churrua ni lo pensó, ya que claramente estaba mentalizado en cobrar. Por eso Neymar tuvo que retirarse del sitio un poco disgustado. A la hora de la verdad, el remate de Cavani dio en el guante del portero, y luego impacta en el travesaño, negando la anotación para el uruguayo. Hace algunos años en el Real Madrid tuvimos esta situación de penalti a favor de casa Barcelona, en donde podemos ver como Cristiano Ronaldo y Xavi Alonso tuvieron una conversación, debido a que el español le estaba pidiendo a su compañero que le diera la oportunidad de ejecutar el lanzamiento. Después de haberle insistido por un rato, el bicho tuvo que aceptarlo un poco disgustado. El español pudo ejecutar el gol sin ningún tipo de problema, aunque Cristiano ni siquiera quiso celebrarlo. Le traemos esta oportunidad, donde Haddon Sancho iba directamente hacia el gol, y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford. El ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Edward Mendy y marcar el gol por mano propia. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo quien le había pasado totalmente libre hacia un costado. El bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Continuamos con Ousmare Dembélé, que tenía por un lado a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés no le hace caso y juega la individual, con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta, aunque su intento se fue hacia afuera. En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint-Germain, se puede apreciar como los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta, porque su compañero Marco Berratti no se la pasó. En esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca, que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo, y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota y por el otro lado iba un compañero libre, sin embargo el bicho quiso hacer todo por cuenta propia y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jason Sancho, y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada del portero. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden, el inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Richard Mares, sin embargo el delantero prefirió definir por cuenta propia, y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol. Ahora tenemos al ucraniano Mahailo Modric, que logró robarle la pelota a uno de los defensores e intentó definir por cuenta propia, encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez, mientras que a su lado su compañero Kai Hebert le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. El lateral Kai Walker tendría su momento cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol, apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha, en lugar de eso el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido contra Atlético de Madrid tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área, además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los Diablos Rojos, porque en esta acción se puede ver como Mason Greenwood juega la individual rematando al arco, y el arquero ataja, al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Edison Cavani, que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford, ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase, sin embargo el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto del churrua. Manson Mounds también haría lo mismo en esta chance, cuando logra eludir al portero Dibu Martínez e intenta definir con el arco vacío, pero su remate se va afuera, al mismo tiempo que otros compañeros venían llegando al área, pero el inglés se dejó llevar por el egoísmo total. Seguimos con este momento donde ocurre una falta dentro del área y se sanciona penalti, los jugadores Frank Lampard y Paulo Dicanio estuvieron discutiendo para ver quién sería el que cobraría, sin embargo el italiano bastante molesto toma la pelota y decide realizar el lanzamiento, pudiendo anotar el gol, en la celebración vemos cómo se comportó un poco arrogante hacia su compañero. En otra ocasión el protagonista fue Phil Foden, que logró ingresar al área con una gran velocidad y sacar el remate de zurda que fue tapado por el portero, tomando en cuenta que Erling Haaland estaba completamente libre por el medio, fíjate cómo Pep Guardiola se disgustó bastante por el egoísmo de su futbolista. Ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez, el uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero. Fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería, pero su compañero Dirk Kuit prácticamente le robó el gol, ya que se arroja para empujarla por cuenta propia. Ahora tenemos esta situación, donde Germain Defoe recibe una falta en el borde del área y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro. Finalmente lo termina haciendo su compañero, que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol. El inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría. Ahora mira cómo Karim Belarabi en tres ocasiones consecutivas no le quiso pasar la pelota a su compañero Chicharito Hernández, como en esta donde prefiere disparar y la pelota se desvía en el mexicano. Luego en otra donde también prefiere rematar antes de pasársela a su compañero que estaba completamente libre, y que hizo que se molestara mucho. Pasamos con esta situación de penalti a favor del Southampton, en el cual Charlie Agustin y Dawson Tadic estaban peleándose para ver quién sería el que cobraría el lanzamiento, teniendo que intervenir Virgil van Dijk para poder separar al serbio, y que finalmente su compañero realizaría el cobro, marcando el gol sin ningún tipo de problema. En esta escena se puede ver cómo Mauro Icardi se llenó de egoísmo al intentar rematar a portería, haciéndolo de una forma bastante mala, teniendo a su compañero Daniel Osvaldo hacia un lado. Esto provocó la furia del italiano que se fue a reclamarle al argentino, teniendo que ser detenido por otro compañero. Luego instantes después, casualmente Icardi fue sustituido. Seguimos con una nueva oportunidad de penalti, en este caso para Liverpool. Fíjate cómo Mario Balotelli le quita la pelota a su compañero Jordan Anderson para realizar el lanzamiento por cuenta propia. A la hora de la ejecución, el italiano pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema, y en la celebración llama al inglés para darle un abrazo. Yéndonos unos años hacia atrás, tenemos a Ronaldinho Gaucho, cuando jugaba en el Paris Saint-Germain. Pudo aventarse esta buena jugada individual gambeteando al portero y luego aplicando el freno para dejar pasando de largo a su defensor, definiendo con el arco vacío. Pero antes de que la pelota superara la línea de gol, llegó un compañero suyo arrojándose para empujarla por cuenta propia, prácticamente robándole el gol a Diño. Pasamos con esta situación, en donde Bruno Fernández llevaba la pelota y junto con él, dos compañeros que estaban a disposición de recibir el pase. Pero el portugués decide jugar por cuenta propia realizando un recorte y disparando a portería, tapándose con la buena atajada del guardameta, mientras que sus compañeros le reclamaban por su mal actuar, incluyendo al Casemiro que después de eso le dirigió algunas palabras. Fíjate de esta situación, donde hubo un penalti a favor del Chelsea y Michael Ballack y Didier Drogba estaban discutiendo para ver quién de los dos iba a cobrar el penalti. En un principio parecía que el marfileño era el que estaba destinado a realizar el cobro debido a que ya había acomodado la pelota, pero luego de un rato de discusión terminó cediéndole la pelota un poco disgustado al alemán, que en la ejecución no dudó y mandó a la esférica a guardar, celebrándolo junto con sus compañeros. Ahora en este partido entre Manchester City y Chelsea, cuando Sergio El Kunagüero recibe esta pelota en una posición clara para marcar el gol, aparece su compañero Raheem Sterling, que venía de atrás y prácticamente le roba la anotación. Debido a esto se puede ver al argentino quejándose con el inglés por el simple hecho de que ese gol ya era suyo. De Bruno Fernández llevaba la pelota y junto con él, dos compañeros que estaban a disposición de recibir el pase, pero el portugués decide jugar por cuenta propia realizando un recorte y disparando a portería, tapándose con la buena atajada del guardameta, mientras que sus compañeros le reclamaban por su mal actuar, incluyendo al Casemiro que después de eso le dirigió algunas palabras. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo quien le había pasado totalmente libre hacia un costado, el bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Te traemos esta oportunidad, donde Haddon Sancho iba directamente hacia el gol y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford, el ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Eduard Mendy y marcar el gol por mano propia. En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint-Germain, se puede apreciar como los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta, porque su compañero Marco Berratti no se la pasó. Continuamos con Ousmare Dembélé, que tenía por un lado a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés no le hace caso y juega la individual, con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta, aunque su intento se fue hacia afuera. En esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca, que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota y por el otro lado iba un compañero libre, sin embargo el bicho quiso hacer todo por cuenta propia y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jason Sancho y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada del portero. Vamos con Edison Cavani, que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford, ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase, sin embargo el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto del churrua. El lateral Kai Walker tendría su momento cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol, apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha, en lugar de eso el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los diablos rojos, porque en esta acción se puede ver como Mason Greenwood juega la individual rematando al arco, y el arquero ataja, al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido contra Atlético de Madrid tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área, además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden, el inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Richard Mares, sin embargo el delantero prefirió definir por cuenta propia, y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol. Por otro lado mencionamos a Kylian Mbappé, que se estaba yendo a toda velocidad hacia el área, y Neymar lo estaba acompañando por el otro costado, sin embargo la tortuga prefirió disparar, sacando un remate verdaderamente horrible y el brasileño se quejaba. Ahora tenemos al ucraniano Mahalo Modric, que logró robarle la pelota a uno de los defensores e intentó definir por cuenta propia, encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez, mientras que a su lado su compañero Kai Hebert le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. Ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez, el uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero. Fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería, pero su compañero Dirtkuit prácticamente le robó el gol, ya que se arroja para empujarla por cuenta propia. Ahora tenemos esta situación, donde Germain Defoe recibe una falta en el borde del área, y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro. Finalmente lo termina haciendo su compañero, que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol. El inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría, en donde Bruno Fernández llevaba la pelota y junto con él, dos compañeros que estaban a disposición de recibir el pase. Pero el portugués decide jugar por cuenta propia realizando un recorte y disparando a portería, tapándose con la buena atajada del guardameta, mientras que sus compañeros le reclamaban por su mal actuar, incluyendo al Casemiro que después de eso le dirigió algunas palabras. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo quien le había pasado totalmente libre hacia un costado. El bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Te traemos esta oportunidad, donde Haddon Sancho iba directamente hacia el gol, y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford. El ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Edouard Mendy y marcar el gol por mano propia. En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint-Germain, se puede apreciar como los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta, porque su compañero Marco Berratti no se la pasó. Continuamos con Ousmare Dembélé, que tenía por un lado a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés no le hace caso y juega la individual, con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta, aunque su intento se fue hacia afuera. En esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca, que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo, y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota, y por el otro lado iba un compañero libre, sin embargo el bicho quiso hacer todo por cuenta propia y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jason Sancho, y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada del portero. Vamos con Edison Cavani, que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford, ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase, sin embargo el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto del churrua. El lateral Kai Walker tendría su momento, cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol, apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha, en lugar de eso el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los Diablos Rojos, porque en esta acción se puede ver como Mason Greenwood juega la individual rematando al arco, y el arquero ataja, al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido contra Atlético de Madrid tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área, además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden, el inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Richard Mares, sin embargo el delantero prefirió definir por cuenta propia, y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol. Por otro lado mencionamos a Kylian Mbappé, que se estaba yendo a toda velocidad hacia el área, y Neymar lo estaba acompañando por el otro costado, sin embargo la tortuga prefirió disparar, sacando un remate verdaderamente horrible, y el brasileño se quejaba. Ahora tenemos al ucraniano Mahailo Modric, que logró robarle la pelota a uno de los defensores e intentó definir por cuenta propia, encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez, mientras que a su lado su compañero Kai Hevertz le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. Ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez, el uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero. Fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería, pero su compañero Dirk Kuit prácticamente le robó el gol, ya que se arroja para empujarla por cuenta propia. Ahora tenemos esta situación, donde Germain Defoe recibe una falta en el borde de el área, y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro. Finalmente lo termina haciendo su compañero, que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol. El inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría. En otra ocasión el protagonista fue Phil Foden, que logró ingresar al área con una gran velocidad y sacar el remate de zurda que fue tapado por el portero, tomando en cuenta que Erling Haaland estaba completamente libre por el medio. Fíjate como Pep Guardiola se disgustó bastante por el egoísmo de su futbolista. Seguimos con una nueva oportunidad de penalti, en este caso para Liverpool. Fíjate como Mario Balotelli le quita la pelota a su compañero Jordan Anderson para realizar el lanzamiento por cuenta propia. A la hora de la ejecución, el italiano pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema, y en la celebración llama al inglés para darle un abrazo. Pasamos con esta situación de penalti a favor del Southampton, en el cual Charlie Agustin y Dawson Tadic estaban peleándose para ver quién sería el que cobraría el lanzamiento, teniendo que intervenir Virgil van Dijk para poder separar al serbio, y que finalmente su compañero realizaría el cobro, marcando el gol sin ningún tipo de problema. Ahora en este partido entre Manchester City y Chelsea, cuando Sergio El Kunagüero recibe esta pelota en una posición clara para marcar el gol, aparece su compañero Raheem Sterling, que venía de atrás y prácticamente le roba la anotación. Debido a esto, se puede ver al argentino quejándose con el inglés por el simple hecho de que ese gol ya era suyo. Ahora mira como Karim Belarabi en tres ocasiones consecutivas no le quiso pasar la pelota a su compañero Chicharito Hernández, como en esta donde prefiere disparar y la pelota se desvía en el mexicano. Luego en otra donde también prefiere rematar antes de pasársela a su compañero que estaba completamente libre, y que hizo que se molestara mucho. En esta escena se puede ver como Mauro Icardi se llenó de egoísmo al intentar rematar a portería, haciéndolo de una forma bastante mala, teniendo a su compañero Daniel Osvaldo hacia un lado. Esto provocó la furia del italiano que se fue a reclamarle al argentino, teniendo que ser detenido por otro compañero. Luego instantes después, casualmente Icardi fue sustituido. Manson Mount también haría lo mismo en esta chance, cuando logra eludir al portero Dibu Martínez, e intenta definir con el arco vacío, pero su remate se va afuera, al mismo tiempo que otros compañeros venían llegando al área, pero el inglés se dejó llevar por el egoísmo total. Seguimos con este momento donde ocurre una falta dentro de el área y se sanciona penalti. Los jugadores Frank Lampard y Paulo Dicanio estuvieron discutiendo para ver quién sería el que cobraría. Sin embargo el italiano bastante molesto toma la pelota y decide realizar el lanzamiento, pudiendo anotar el gol. En la celebración vemos cómo se comportó un poco arrogante hacia su compañero. Yéndonos unos años hacia atrás, tenemos a Ronaldinho Gaucho, cuando jugaba en el Paris Saint-Germain. Pudo aventarse esta buena jugada individual gambeteando el portero y luego aplicando el freno para dejar pasando de largo a su defensor, definiendo con el arco vacío, pero antes de que la pelota superara la línea de gol, llegó un compañero suyo arrojándose para empujarla por cuenta propia, prácticamente robándole el gol a Diño. Fíjate de esta situación, donde hubo un penalti a favor del Chelsea y Michael Ballack y Didier Drogba estaban discutiendo para ver quién de los dos iba a cobrar el penalti. En un principio parecía que el marfileño era el que estaba destinado a realizar el cobro debido a que ya había acomodado la pelota, pero luego de un rato de discusión terminó cediéndole la pelota un poco disgustado al alemán, que en la ejecución no dudó y mandó a la esférica a guardar, celebrándolo junto con sus compañeros. Como en esta situación Cristiano Ronaldo recibe una falta dentro del área provocando un penalti y se molesta un poco con su compañero Xavi Alonso, porque este le pide que le permite ejecutar el penal. Después de discutirlo al final, el astro portugués cede el balón y el español se termina despachando ese verdadero golazo. Mira qué gesto ha hecho Kylian Mbappé tras intentar desmarcarse y que su compañero no lo haya visto para poder darle el pase. ¿Se entiende su enojo? Vaya que esa jugada sí fue muy egoísta. Fíjate lo que hizo el futbolista del Chelsea, Mason Mount, tras lograr eludir al arquero decide definir aprovechando la portería vacía, pero lo hace desde una posición bastante incómoda. Sus compañeros en la total razón le reclamaron el pase para que alguno de los dos patearan mejor posición. Muy descarado fue Mount, ¿no crees? Acá podemos observar cómo Lionel Messi le reclama a su compañero porque este no le hizo el pase. ¿Cómo le vas a negar un pase a Messi? Kylian Mbappé no se queda atrás y es que el francés fue bastante egoísta por no darle el pase a su compañero que estaba totalmente solo para definir. Por otro lado, él decide definir por encima del arquero, pero termina echando el balón afuera. Ser egoísta es una cosa, pero lo que hizo Mason Greenwood fue algo de otro nivel. Intentó definir él solo tras tirar un enganche a pesar de que el mismo Cristiano Ronaldo le estaba pidiendo el pase desde el otro lado. ¿Cómo le vas a negar un pase a Cristiano? ¿Qué fue lo que hizo este jugador? Le pidió a William patear el penalti, pero terminó pateándolo de una manera muy mala. En la cara de William se puede notar el disgusto por esto. Aquí podemos ver cómo el futbolista inglés Harry Kane fue egoísta. Tuvo una chance clara para darle el pase a su compañero Raheem Sterling, que estaba solo para empujarla. Pero este decide definir, pero su disparo fue tapado por el rival. ¿Qué oportunidad falló Phil Foden tras dejarse llevar por el egoísmo al querer definir él y no darle el pase a su compañero, el noruego Erling Haaland, que venía solo por el medio? Nuevamente hablamos de Mario Balotelli, que protagonizó esta situación tras haberse pitado penalti a favor de su equipo. Su compañero, el inglés Jordan Henderson había tomado el balón para patear el penal, pero Super Mario se lo quitó, porque él quiso patearlo. Más allá de que lo anotó sin problema, se demostró su claro egoísmo. Este jugador fue un tanto egoísta por querer definir el arco teniendo la mejor opción, que era pasarle el balón a su compañero, que iba por el medio en una mejor posición. A pesar de lamentarse tanto, igualmente en unos instantes después fue sustituido. Ahora mira esta jugada donde el egoísmo fue protagonista. Tras haber recibido el pase de su compañero, el argentino Sergio Kun Agüero estaba preparado para definir con el arco vacío. Pero de la nada, Rajin Sterling pateó la pelota, en lugar de él, arrebatándole el gol. Se ve claramente cómo Sergio le reclama al inglés por esta situación. Aquí podemos observar cómo Richarlinson había tomado el balón para patearlo y sus compañeros le quitaron el balón para que otro lo pateara. Más allá del disgusto del brasileño, todo terminó en gol para su equipo. Y si de robar goles hablamos, también tenemos esta situación donde el serbio Filip Kostic le roba el gol a su compañero que había controlado la pelota y estaba preparado para definir. Ciertamente fue egoísta, pero lo importante es que fue gol para su equipo, ¿verdad? Esta situación en vez de egoísta más bien es chistosa, porque como podemos observar, esta increíble jugada del crack Ronaldinho Gaucho, que dejó desparramado al arquero y define a puerta vacía. Su compañero se tira para anotar el gol el mismo, a pesar de que el disparo del brasileño de igual manera iba directamente al arco. Mira qué increíble pase que recibió Cristiano Ronaldo, pero el portugués se llenó de egoísmo al no darle el pase al medio a su compañero que venía en carrera para definir, sino que decidió enganchar y finalizó la jugada de la peor manera. Aquí podemos observar esta jugada donde el joven Ansufati fue un tanto egoísta por no dar el pase a su compañero que venía en mejor posición para definir, y prefirió definir el mismo de una horrible forma. El gesto de Ronald Koeman lo dice todo. Sin dudas en esta situación hubo mucho egoísmo de por medio. Nada más fíjate en cómo tras recibir la falta, Defoe no quiso que su compañero pateara el tiro libre. Hasta intentó arrebatarle el balón, pero de igual forma no logró impedirlo. Al respecto, su compañero Gilberto clavó este tremendo golazo, y al final él y Defoe lograron festejar con más felicidad. Ahora mira lo que ocurrió en esta ocasión. Como este futbolista tropieza muchísimo con Mauri Cardi, debido a que este no le dio el pase y decidió definir horriblemente fuera de portería. Su compañero casi se abalanza contra el argentino que en unos instantes después fue sustituido. Perfecto un penalti para su equipo el Tottenham, pero la actitud del argentino Eric Lamela fue bastante mala. No dejó que su compañero son patear el penalti, y al final este falla al patear, tras ser atajado su disparo por el arquero. Pero podemos ver cómo el egipcio prefiere hacer la jugada personal tirando un enganche para luego disparar afuera, en vez de darle el pase a su compañero Sadio Mane, que estaba completamente solo y podía resolver mejor la jugada. Para mí fue muy mal hecho por parte de Mohamed Salah. Incluso podemos observar el total disgusto del senegalés por la decisión tan egoísta de Salah. Hasta estando en la banca no puede evitar no reclamarle. Mira cómo este jugador le reclama el pase a su compañero, pero este no le hace caso en absoluto. Su gesto de enojo tiene toda la razón. Acá podemos observar cómo el italiano Mario Bellotelli, tras recibir una falta que provocó un penal para su equipo, no quería que su compañero Samuel Eto'o hiciera la ejecución de la pena máxima. Incluso otro compañero tuvo que tomar de la mano a Mario para que este permitiera que Eto'o pateara. Al final su ejecución fue sublime al marcar el gol y ambos pudieron celebrar. Este disparo fue tan malo que Joao Cancelo no pudo expresar su disgusto ante él. Incluso Guardiola hizo un gesto de desapruebo. En esta ocasión tenemos la posibilidad de observar una situación protagonizada por el futbolista alemán Karim Belarabi y Javier Chicharito Hernández, en donde Belarabi fue un tanto egoísta al no querer pasar el balón al mexicano en dos jugadas donde se encontraba libre y podía intentar marcar. Esta ocasión no con tal razón que Chicharito tuviera una gran bronca con él. Para mí es bastante entendible. Mira cómo en esta situación Cristiano Ronaldo recibe una falta dentro del área provocando un penalti y se molesta un poco con su compañero Xavi Alonso porque este le pide que le permita ejecutar el penal. Después de discutirlo al final del astro portugués se dé el balón y el español se termina despachando ese verdadero golazo. Mira qué gesto ha hecho Kylian Mbappé tras intentar desmarcarse y que su compañero no lo haya visto para poder darle el pase. ¿Se entiende su enojo? Vaya que esa jugada sí fue muy egoísta. Fíjate lo que hizo el futbolista del Chelsea Mason Mount tras lograr eludir al arquero decide definir aprovechando la portería vacía, pero lo hace desde una posición bastante incómoda. Sus compañeros en la total razón le reclamaron el pase para que alguno de los dos patearan mejor posición. Muy descarado fue Mount, ¿no crees? Acá podemos observar cómo Lionel Messi le reclama a su compañero porque éste no le hizo el pase. ¿Cómo le vas a negar un pase a Messi? Kylian Mbappé no se queda atrás y es que el francés fue bastante egoísta por no darle el pase a su compañero que estaba totalmente solo para definir. Por otro lado él decide definir por encima del arquero, pero termina echando el balón afuera. Ser egoísta es una cosa, pero lo que hizo Mason Greenwood fue algo de otro nivel. Intentó definir él solo tras tirar un enganche a pesar de que el mismo Cristiano Ronaldo le estaba pidiendo el pase desde el otro lado. ¿Cómo le vas a negar un pase a Cristiano? ¿Qué fue lo que hizo este jugador? Le pidió a William patear el penalti, pero terminó pateándolo de una manera muy mala. En la cara de William se puede notar el disgusto por esto. Aquí podemos ver cómo el futbolista inglés Harry Kane fue egoísta. Tuvo una chance clara para darle el pase a su compañero Raheem Sterling, que estaba solo para empujarla, pero este decide definir, pero su disparo fue tapado por el rival. ¿Qué oportunidad falló Phil Foden tras dejarse llevar por el egoísmo al querer definir él y no darle el pase a su compañero, el noruego Erling Haaland, que venía solo por el medio? Nuevamente hablamos de Mario Balotelli, que protagonizó esta situación tras haberse pitado penalti a favor de su equipo. Su compañero, el inglés Jordan Henderson, había tomado el balón para patear el penal, pero Super Mario se lo quitó, porque él quiso patearlo. Más allá de que lo anotó sin problema, se demostró su claro egoísmo. Este jugador fue un tanto egoísta por querer definir el arco teniendo la mejor opción, que era pasarle el balón a su compañero, que iba por el medio en una mejor posición. A pesar de lamentarse tanto, igualmente en unos instantes después fue sustituido. Ahora mira esta jugada donde el egoísmo fue protagonista. Tras haber recibido el pase de su compañero, el argentino Sergio Kun Agüero estaba preparado para definir con el arco vacío. Pero de la nada, Raheem Sterling pateó la pelota, en lugar de él, arrebatándole el gol. Se ve claramente como Sergio le reclama al inglés por esta situación. Aquí podemos observar como Richarlinson había tomado el balón para patearlo y sus compañeros le quitaron el balón para que otro lo pateara. Más allá del disgusto del brasileño, todo terminó en gol para su equipo. Y si de robar goles hablamos, también tenemos esta situación donde el serbio Filip Kostic le roba el gol a su compañero que había controlado la pelota y estaba preparado para definir. Ciertamente fue egoísta, pero lo importante es que fue gol para su equipo, ¿verdad? Esta situación en vez de egoísta más bien es chistosa, porque como podemos observar esta increíble jugada del crack Ronaldinho Gaucho, que dejó desparramado al arquero y define a puerta vacía, su compañero se tira para anotar el gol el mismo, a pesar de que el disparo del brasileño de igual manera iba directamente al arco. Mira que increíble pase que recibió Cristiano Ronaldo, pero el portugués se llenó de egoísmo al no darle el pase al medio a su compañero que venía en carrera para definir, sino que decidió enganchar y finalizó la jugada de la peor manera. Aquí podemos observar esta jugada donde el joven Ansu Fati fue un tanto egoísta por no dar el pase a su compañero que venía en mejor posición para definir, y prefirió definir el mismo de una horrible forma. El gesto de Ronald Koeman lo dice todo. Sin dudas en esta situación hubo un mucho egoísmo de por medio. Nada más fíjate en cómo tras recibir la falta, Defoe no quiso que su compañero pateara el tiro libre. Hasta intentó arrebatarle el balón, pero de igual forma no logró impedirlo. Al respecto, su compañero Gilberto clavó este tremendo golazo, y al final él y Defoe lograron festejar con más felicidad. Ahora mira lo que ocurrió en esta ocasión, como este futbolista tropieza muchísimo con Mauri Cardi, debido a que este no le dio el pase y decidió definir horriblemente fuera de portería. Su compañero casi se abalanza contra el argentino que en unos instantes después fue sustituido. Perfecto un penalti para su equipo el Tottenham, pero la actitud del argentino Eric Lamela fue bastante mala. No dejó que su compañero son patear el penalti, y al final este falla al patear, tras ser atajado su disparo por el arquero. Esa jugada que traemos fue bastante inusual. En una mala salida del arquero rival, estas futbolistas fueron con desesperación a marcar el gol, y ambas terminaron por caer al suelo por decidir quién iba a patear el arco. Qué raro, ¿no? Otra vez Mario Balotelli, y es que este jugador verdaderamente es muy egoísta. Puedes ver cómo hace esta ruleta estando frente al arquero en vez de definir con seriedad, o darle el pase a su compañero. Además de que desaprovechó la oportunidad de marcar, se llevó un tremendo regaño de su director técnico. Continuamos con esta situación que ha ocurrido. Un penal pitado tras una mano, y el futbolista Camara le arrebata el balón de las manos a su compañero Mitrovic, que lo había tomado para patear el penal. Al final, el arquero terminó atajando su disparo. Bastante inoportuno, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo Neymar tenía la chance clara de darle el pase a su compañero Kylian Mbappé, pero se llenó de egoísmo y decidió definir el mismo, aunque lo hizo de muy mala manera. Al francés no le gustó esto, y al momento de salir de cambio expresa su disgusto por la actitud del crack brasileño. Posteriormente, el alemán Julian Dratzler marca tras una asistencia de Neymar. La cara de Mbappé en la banca lo dice todo. Esta situación fue protagonista el uruguayo Edison Cavani, junto con Neymar, tras haberse pitado penalti para su equipo, el charrúa le indica al brasileño que él patearía el penal. Neymar acepta disgustado, pero al final, Eddy termina errando el penal tras estrellar su disparo en el travesaño. Nuevamente, una discusión por ver quién patea el penalti. El jugador del Southampton ya había tomado la pelota, y su compañero no quería que él pateara. Tuvo que llegar Virgil van Dijk para intentar calmarlo. Al final logró patear el penal correctamente, marcando gol para su equipo, y ambos celebraron. Cerramos con este último segmento, donde la futbolista fue egoísta al querer definir ella misma, y hacerlo tan horrible, tomando en cuenta que su compañera iba libre por el medio para marcar el gol. Qué terrible decisión, ¿verdad? Cerramos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo. Ni él mismo sabe cómo lo ha hecho, pero ha sido súper bonito. Como si todo estuviera controlado. ¿Cómo se ríe, eh? Mira esta pierna que mete el delantero del Arsenal, y por suerte acaba dentro de la red. El defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival, se ha ido directo a la portería. Realiza un regate ante la marca de Kingsley Coman, y que suavemente acaricia la pelota con el empeine para que impacte con el travesaño. Ahora fíjate cómo Kylian Mbappé al realizar una serie de amagues frente a los defensores, logra situar la pelota junto al palo, anotando un hermoso gol, pero que desgraciadamente fue anulado por una previa posición adelantada del francés. Continuamos con este tiro libre por cómo golpea el balón, haciendo que éste tomara un efecto tal que casi se metiera en el ángulo, pero que para desgracia suya pegara en el travesaño. Pero qué espectacular remate de Kingsley Coman. Fíjate cómo la agarró el francés estrellándola completamente contra el travesaño, hubiese sido un majestuoso gol. En esta jugada podemos apreciar cómo el argentino Eric Lamela fue bastante atrevido pinchando la pelota de Rabona, y que por muy poco no entró al arco. Nuevamente tenemos de protagonista Neymar, y es que el brasileño fue muy atrevido en esta jugada, realizando una maniobra para pasar la pelota por encima del marcador, logrando así sacar un espectacular zapatazo que por muy poco no fue gol. Y cómo no hablar del gran Ronaldinho Gaucho, que nos regaló esta espectacular jugada donde tras realizar una excelente corrida y eludir al guardamenta con un regate, terminó impactando la esférica en uno de los palos, y así negando la gran anotación de Ronnie. Jesse Lingard también se animó a realizar un zapatazo de larga distancia que fue negado por uno de los palos, si hubiese anotado realmente fuera un tremendo gol. Continuamos ahora con este segmento donde tras el pase largo, Ángel Di María controló, y teniendo la pelota en el aire sacó el espectacular remate de larga distancia, que impactó en uno de los palos, hubiese sido un muy bonito gol. Asimismo como Cristiano tuvo esta oportunidad de anotar un formidable gol, pero que nuevamente el travesaño impidió que esto fuera posible. Continuando con este pequeño clip donde apreciamos un potente disparo del portugués Renato Sánchez, que para desgracia suya y suerte del equipo contrario, impactó en el travesaño, negando así la anotación. Y ahora te traemos el gran remate de Marcus Rashford, que por muy poco no se le cuela el guardamenta en su arco, pues para suerte suya la esférica golpeó en el travesaño y salió repelida. ¿Pero qué hiciste Messi? El astro argentino al realizar el saque de esquina lo pateó cerrado al arco, y que por muy poco no se le metió a Thibaut Courtois, debido a que golpeó en el palo. No, estuvimos a nada del gol olímpico. Espectacular remate de Ciro Inmobile, que es estrella en el palo, quedando el arquero completamente petrificado, pudimos haber presenciado un gran gol del italiano. Paul Pogba también se ganó el derecho de aparecer en este segmento, debido a la excelente jugada que el francés propició, realizando una elástica para pasar entre dos defensores, quedando mano a mano con el arquero, que le atajó el disparo. Curzouma se animó, tomó la lanza y fue. El futbolista del Chelsea arrancó desde campo propio eludiendo a varios rivales pisando el área, y estando a nada de anotar un asombroso gol. Mala suerte para él, que su definición no fue la ideal. Este futbolista había hecho correctamente todo, pisar la pelota, pasar entre los rivales, pero la decisión final fue lo que lo afectó, al no decidirse si regatear al arquero o si dar el pase al medio, permitiendo así la recuperación de la defensa que despejaron la esférica. Zlatan Ibrahimovic, experto en hacer acrobacias dentro de la cancha, nos demostró de lo que está hecho en esta jugada, al realizar una volea aérea estrellando la esférica contra el travesaño. Y en este partido entre Liverpool y Arsenal, estuvimos a nada de presenciar una definición de otro nivel de Felipe Coutinho. Tras regatear y enganchar a Héctor Bellerín, el brasileño sacó el zapatazo, que impactó en el palo, y salió afuera. De nuevo el travesaño diciendo que no. En esta ocasión el turno fue de Edinson Cavani, que tras pegarse una buena carrera y ver al arquero adelantado, decidió picar la pelota por encima de él, pero para el lamento del charrúa, pegó en el travesaño. Zlatan siendo nuevamente protagonista, pero una situación mucho más distinta que la anterior, donde el sueco realizó esta especie de centro shoot al arco que tomó por sorpresa guardameta pegando en el palo. Nuevamente hablando de Eddie Cavani, en este partido contra el Barcelona, el uruguayo había hecho una insuperable definición de chilena, pero que, desgraciadamente, fue anulada por una posición adelantada, lo que hubiera sido ese gol. Ahora nos encontramos con este gran disparo de tiro libre de Andrea Pirlo, jugando para su selección, el cual tomó un efecto bastante violento para impactar nuevamente en el tercer palo del arco. Ojo con lo que quería hacer Gareth Bale, el galés en este partido contra Atleti Club de Vivao, realizó este disparo de larga distancia, que por poco no ingresó al arco debido a que golpeó uno de los palos. Y cómo no hablar de Ronaldinho que cada vez nos sorprende más y más, esta jugada fue un claro ejemplo, donde tras pisarla y encarar a dos defensas, logró pasar sin problema alguno, y tras la salida del arquero la pincha, pero para desgracia suya, pegando en el palo. Isco Alarcón es un jugador que no defrauda, y con bastante calidad hizo presente en este clip, donde podemos apreciar cómo logra eludir a varios jugadores con enganches y regates, pero que para desgracia suya no fue gol porque le lograron despachar la pelota. En esta situación tenemos a Mohamed Salah, que se había mandado a toda velocidad logrando pasar entre dos futbolistas, teniendo la mesa servida para anotar el gol. Lamentablemente la pateó muy arriba hacia el travesaño. Mbappé quiso lucirse un poco en esta jugada, pero no le salió como quería. Al ver adelantado al arquero, decidió impactarla inmediatamente de Ravonna para pincharla, pero la esférica se fue afuera. También debíamos hablar de Cristiano Ronaldo nuevamente, debido a que el portugués fabricó esta excelente jugada donde tras haber hecho un autopase, remató pero la pelota se fue afuera del arco. Marcus Rashford había recibido la pelota en una excelente ubicación, pero quiso colocarla en el ángulo, por muy poco la metió en el travesaño. Qué mala suerte, ¿no? Ahora en un partido de Premier League, Roberto Firmino se encargaría de protagonizar esta situación, donde Diogo Jota mete el pase al medio para Sadio Mané, que lo pudo definir muy cómodo y manda la pelota por encima del travesaño. En este caso hablamos del portero Wojcicki Czesny. Debido a que el polaco tuvo ciertas dificultades ante la presión del rival, cuando intentó pasar la pelota, esta rebota en un oponente, permitiendo que otro tuviera las cosas fáciles para marcar el gol. Fíjate de esta jugada donde este delantero pudo dejar en el camino a Manuel Neuer, pudiendo resolver de forma ideal para marcar el tanto sin ningún tipo de problema, mientras que el guardameta se molestaba por eso. Repasamos esta ocasión donde Fernando Torres pudo gambetear perfectamente al portero dejándolo en el camino, pero la definición del niño no fue muy buena, así que la mandó directamente a afuera. Ahora hablamos de este portero, que quiso quitarse la presión de encima realizando este buen recorte, pero alargó mucho la pelota permitiendo que otro rival pudiera aprovecharse de eso, para quitarle la pelota y definir con el arco vacío. Vemos a Rodrigo Betancourt, que recibe la pelota y en medio de la presión intenta devolvérsela a su portero, pero no le da la suficiente potencia necesaria, así que esto permitió que el oponente pudiera interponerse para marcar el gol. Seguimos con esta jugada, donde se arroja el centro un poco cerrado hacia el arco, y el portero intentó despejarla, pero más bien la termina metiendo en su propia meta. Fíjate el intento de saque de meta de este portero, el cual rebota en la espalda de su propio compañero, quedándole al oponente que la tomó y al intentar gambetear al guardameta recibe la falta, con amonestación incluida para el cancerbero. Mencionamos a Sebastian Heller, debido a que el marfileño logró gambetear al portero, pero cuando realiza el recorte para acomodarse, se resbala cayendo al suelo, perdiendo la posesión de la pelota. Volveríamos a hablar de Romelu Lukaku, que recibió este buen pase en frente de la portería por parte de Kevin De Bruyne, así que intenta definir de taco, pero la pelota rebota en su otra pierna. No podíamos dejar de lado esta acción protagonizada por el Kun Agüero, que se perdió de la clara chance de marcar el gol estando prácticamente debajo del arco, provocando que Pep Guardiola se lamentara mucho por esto. Te traemos al portero Allison Baker, que tuvo algunas dificultades para tomar la pelota con sus manos, y esto fue aprovechado por un oponente que pudo arrebatársela, entonces el guardameta no tuvo de otra que cometer penal. Continuamos con este guardameta, que en el preciso instante en que iba a recibir la pelota, se tropieza permitiendo que el oponente se aprovechara de esto para poder punteársela y mandarla a guardar. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, porque salió de su área arrojándose al suelo, y una vez estando allí, tomó la pelota con sus manos ganándose la clara expulsión. Fíjate en esta oportunidad, donde Martin Odegaard hace una muy buena jugada, y saca el remate directo a portería, pero Pierre Gemmery Guevamayang se intrepone para intentar empujarla estando en posición adelantada, por tal motivo el gol de los Gunners no subió al marcador. Ahora tenemos a Ansu Fati, que le quedó esta chance para marcar el gol justo sobre el área chica, y el español intentó definir estando de espaldas a la portería, pero no le salió muy bien ya que la mandó a afuera, haciendo que su director técnico Ronald Koeman se molestara con él. En este partido entre Chelsea y Manchester United, tuvimos este error de Edouard Mendy, regalándole la pelota a un oponente, mientras que por otro lado estaba Cristiano Ronaldo pidiéndole el pase, sin embargo el futbolista quiso definir por cuenta propia, pero le regala la pelota al guardameta. La suerte tampoco estuvo del lado de Robert Lewandowski, porque en esta chance de córner, el polaco aparece metiendo el frentazo contra el césped que golpea en el travesaño. Si lo anterior te impresionó, pues esto lo hará aún más, porque luego de esta definición por encima del guardameta, el jugador Chopo Motín termina interponiéndose para evitar el propio gol de su equipo, no me imagino la reacción que hayan tenido sus compañeros. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre Liverpool y Real Madrid, cuando el arquero Alisson Becker recibe la pelota e intenta tocar de pierna, pero rebota en su compañero Vinicius Jr. y de forma impactante termina dentro del arco, para la anotación del conjunto merengue. Tenemos a Kingsley Coman, que tuvo esta clara oportunidad para marcar el gol, gameteando al portero para dejarlo desparramado sobre el suelo, pero desgraciadamente el francés se tropieza con el césped, perdiéndose la posesión de la pelota. Ahora miramos a este arquero, que había salido de su área para intentar despejar la pelota arrojándose de cabeza, pero no le salió muy bien, así que la esférica continuó con su dirección hacia el arco, para que un oponente tuviera las cosas fáciles para ponerla contra las redes. No podíamos dejar atrás esta ocasión de ataque para el Milan, donde se arroja el centro al área para la aparición de cabeza de Zlatan Ibrahimovic, cuyo remate impacta en el palo y luego rebota en un defensor que estaba retrocediendo, y que además la termina empujando a propia meta. No podíamos dejar atrás esta situación donde Alexis Sánchez intenta sorprender al portero cobrando de forma cerrada el saque de esquina. A simple vista aparecía pan comido para el guardameta, sin embargo no pudo calcular bien el rebote y la pelota termina dentro de su propio arco. Pasamos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer comete un terrible error regalándole la pelota al jugador Gerard Moreno, el cual quiso aprovechar para pegarle desde esa distancia, sin embargo esto de milagro no terminó en gol y el guardameta alemán pudo aliviarse. En el fútbol mexicano tuvimos esta acción, donde el portero había quedado a medio camino y el futbolista define con el arco vacío, sin embargo el disparo da en el palo, y luego cuando otro jugador viene para rematar, la esférica se desvía de forma impactante en el árbitro, prácticamente se transformó en defensa, y por eso hubo muchas protestas en su contra. Seguimos con este momento bastante extraño, en donde el portero sale para anticipar la pelota quedando a medio camino, y justo cuando un defensor había despejado, llegó un futbolista para sorprender pegándole de larga distancia. El guardameta parecía que podía controlar la esférica con sus manos, sin embargo esta se le escapa entre las piernas y al mismo tiempo pasa entre las piernas de un defensor, facilitándole las cosas a un oponente que pudo marcar el tanto. Pasamos con lo que fue esta final de la UEFA Champions League, donde Romelu Lukaku no vivió su día de suerte. Primero en esta oportunidad donde Federico Di Marco cabecea y la pelota da en el travesaño, después vuelve a intentar zambullirse de cabeza, y la esférica rebota en el belga. Luego tendríamos la aparición de Robin Gossens, para meter la pelota al medio donde aparecería nuevamente Lukaku de cabeza, pero el portero Ederson Moraes pudo taparla sobre la línea, y luego es despejada por un defensor. Nadie podía creer lo que estaba pasando, y el director técnico Simone Inzaghi estaba como loco, fíjate lo que hizo este portero, cuya intención era despejar la pelota de cabeza, pero más bien se la termina rebotando a su oponente, que tuvo la situación un poco más fácil para marcar el tanto, y en efecto así pudo hacerlo. Ahora nuestro protagonista es el guardameta Rui Patricio, debido a que el portugués intentó tomar la pelota, pero esta se le escapa, quedándole al oponente que no dejó pasar la oportunidad para marcar el gol sin problemas. Por otro lado este arquero no vivió la mejor de sus presentaciones, porque cuando recibe la pelota se tropieza complicando el control, además permitiendo que el oponente pudiera meter el pie para mandarla a guardar. No podíamos dejar atrás lo que hizo este otro guardameta, porque después de que recibió la pelota, le quitó la vista y se olvidó totalmente de ella, permitiendo que el delantero rival se aprovechara de esto para solamente tener que empujarla. Miramos a este portero, que luego de recibir la pelota, supo maniobrar de gran forma para sacarse de encima al oponente, pero desgraciadamente alargó mucho la pelota, permitiendo que otro pudiera aprovecharse de esto para arrebatársela y marcar el tanto. Entre otros errores de guardametas, podemos destacar lo que hizo Peter Gulassi, que abusó un poco de la tenencia de la pelota, pisándola mucho sin saber qué hacer, esto provocó la pérdida y que el rival pudiera definir con el arco vacío. Algo similar a lo anterior fue lo que le pasó a Kylian Mbappé, luego de este gran remate de Lionel Messi que dio en uno de los palos, el rebote le queda a la tortuga, que intentó definir pero la esférica golpea en el otro palo. En este caso tenemos lo que fue el remate del brasileño Anthony, que golpea en uno de los palos y el rebote le queda a Wan-Bissaka, cuya definición de manera impactante se va hacia un costado. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund apreciamos este terrible error del portero Gregor Kovel al intentar despejar la pelota, pero falla y esta pasa de largo directamente hacia su portería, yo siendo él no podría dormir por la culpa. También tenemos a Cristiano Ronaldo, el bicho recibió este pase de su compañero e intenta regresársela de taco, pero su ejecución no fue la mejor y la termina mandando afuera. Pasamos con lo que hizo el cancerbero Lukasz Fabianski, no sabemos con exactitud cuál fue su intención, el punto es que salió a anticipar un pase, pero no lo hizo de la mejor forma, dejándosela en bandeja de plata para que Alexander Isaac la controlara y definiera tranquilamente teniendo la portería vacía. Parece que en este partido contra el Chelsea, la suerte estuvo muy lejos del ucraniano Mikhailo Modric, porque primero recibe este pase en frente del arco y falla al intentar definir, después en esta otra recibe el pase y alarga demasiado la pelota para que se terminara yendo fuera del campo de juego. Fíjate lo que fue esta jugada, en donde se lanza un centro al área y el delantero no llega a cabecear, en lugar de eso un defensor sí pudo hacerlo, pero no sabemos qué fue lo que quiso hacer, porque mandó la pelota directamente hacia su arco, cometiendo un gol en contra bastante vergonzoso. En este caso se puede ver cómo el portero le pasa a la pelota a un compañero, pero este la pierde ante la presión de un rival, quedándole a otro de ellos que definió de primera al darse media vuelta, y la pelota de manera suspensiva golpea en el palo, pero desgraciadamente el defensor la termina poniendo en propia meta. En el partido entre Barcelona y Real Valladolid, tuvimos esta jugada, en donde el venezolano Darwin Machis saca el centro al área y el defensor Andreas Christensen, en su afán por despejarla, se avienta de cabeza y mete un golazo en contra, sin saber qué decir mientras se lamentaba. En este partido entre Whiteham y Manchester United, se puede observar este terrible error de David Egea tras el disparo de un oponente, en el cual el guardameta español metió el guantazo, pero la esférica se le escurrió, terminando dentro de su portería. Fíjate cómo Marcus Rashford se toma la cabeza ante la mirada de su director técnico. Continuamos con esta oportunidad, en donde un defensor intercepta acortando el pase, y como la pelota iba a ir hacia afuera, el portero tuvo que salir con la intención de evitar esto, pero deja la esférica totalmente viva para que el oponente se la pudiera robar y marcar el gol con la puerta vacía. Además te mostramos la equivocación de este otro portero, cuando controla la pelota y esta se le va larga, permitiendo la recuperación de su oponente, que aprovechó el arco vacío para definir. A pesar de la intervención de un defensor barriéndose sobre la línea, la pelota terminó entrando. En otra ocasión tenemos lo que fue el remate de este jugador desde larga distancia, directamente hacia el portero, pero su atajada no fue la mejor, dejando un rebote en el cual no pudo localizar bien, quedando un poco desorientado, pero cuando finalmente se da cuenta fue demasiado tarde, porque la pelota más allá de su intervención había entrado. Seguimos con esta oportunidad sacada de este partido entre Manchester y United y Chelsea, haciendo hincapié en lo que fue el error de la saga del equipo blue, regalando la pelota a los diablos rojos, que se aprovecharon para mandar este pase al medio hacia Marcus Rashford, que pudo hacer esta buena jugada para sacarse de encima a su rival, y a pesar de la intervención del portero, pudo marcar el gol. Seguimos con esta chance desde el punto penalti, en la cual el guardameta pudo lucirse atajando el remate, celebrándolo con mucha euforia. Luego de esto, su equipo pudo recuperar la pelota, pero no les duraría mucho tiempo, ya que uno de ellos se resbala proporcionando la recuperación del equipo rival, y un oponente le sacó un remate desde fuera del área que parecía controlable para el portero, pero lamentablemente la esférica se le escurre metiéndose en su arco. Repasamos lo que fue el último partido de la Bundesliga del Borussia Dortmund, en el cual los amarillos perdieron la liga en casa de manera increíble. Primero con el gol de este rival, que se aprovechó de cabeza en el primer palo para marcar el tanto. Después una acción parecida, donde también se lanza el centro al área que fue conectado por un jugador en solitario, logrando abatir al portero. Mientras que la hinchada del equipo local se encontraba totalmente devastada por el increíble papelón que se estaba haciendo su equipo. En medio de esto se puede ver a Judd Bellingham que estaba arrojándole botellas a sus compañeros para que pudieran refrescarse. El jugador del Tottenham pudo gambetear perfectamente al portero, pero al momento de su definición se termina tropezando, desperdiciando esta clara chance de marcar el gol. Al igual que le ocurrió al portugués Andrés Silva, cuando recibe la pelota teniendo la portería vacía, su remate dio en el travesaño, no tuvo de otra que lamentarse por su fallo. Vamos con este momento luego de este disparo de un oponente que fue tapado por el portero. Se puede apreciar como el defensor intenta despejar la esférica, pero en lugar de eso la termina poniendo en propia puerta. ¿Cómo no lamentarse por esto? Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador, cuando se iba de cara al gol teniendo el arco completamente vacío. Su definición dio en uno de los palos, yo siendo él me moriría de vergüenza. También tenemos al brasileño Anthony, que estaba encarando a su rival y de tanto realizar fintas, se terminó resbalando y pierde la pelota contra él. También tenemos esta ocasión, donde se lanza este centro al área y Thomas Müller, en su intento de despejarla, termina marcando el gol en contra, mientras que su portero Sven Ulrich quedó totalmente confundido. Mencionamos esta situación, donde el portero tenía la pelota en sus manos y luego la arroja al suelo para realizar el despeje, sin percatarse de que un futbolista rival estaba detrás suyo acechándolo, así que este pudo arrebatarle la esférica y mandarla a guardar. Mira a este futbolista, que logra salvar la pelota, pero debido al gran impulso que llevaba, termina chocando con una puerta y además abriéndola. Ahora nuestro protagonista sería Kylian Mbappé, debido a que el francés tuvo esta chance de penalti, en la cual su disparo dio en uno de los palos y luego en el rebote la manda por encima del travesaño, no tuvo de otra que echarse a reír para no llorar. Observamos esta jugada de Sebastián Heller, en el cual logra gambetear al portero y aplicar el freno para dejar a su oponente en el suelo, aunque al final el francés también se termina resbalando. Este jugador tampoco tendría su día de suerte, ya que intenta despejar esta pelota arrojándose de cabeza, pero más bien marca un tremendo golazo en contra. Ahora vamos con este error del portero Tim Curl, que le regala la pelota a Rodrigo Betancourt, que tiró el centro al medio para que apareciera Harry Kane de cabeza para marcar el gol. En el banquillo se puede ver a Antonio Conté celebrando con el puño cerrado. Por otro lado mencionamos lo que hizo este portero, cuando controla la pelota e intenta pasársela, el rival pudo interponerse para arrebatársela y al momento de su definición, la pelota se fue apenas afuera. David De Gea no se quedaría atrás, ya que cometió una terrible equivocación para lamentarse durante toda su vida. Fíjate cómo la pelota le pasa entre las piernas, quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. Seguimos con esta acción, donde este futbolista logra desbordar pegado a la raya y lanza el pase al medio para un compañero que no pudo definir de la mejor forma, perdiéndose del gol. En este caso nuestro protagonista sería Cristiano Ronaldo, debido a que el bicho aprovechó esta pelota en el aire para sacar esta pirueta, cuyo remate no fue tan bueno y se fue muy desviado, así que el portugués se fastidió con esto. Seguimos con el jugador Jafek Tanganga, que se animó y sacó este terrible remate que se fue muy por encima del travesaño. En el banquillo se puede ver a sus compañeros Dele Alli y a Heumingson riéndose un poco suyo. En este momento se puede ver a este futbolista que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero no lo hizo de la mejor forma, así que pierde el equilibrio y cae al suelo. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, al anticipar el pase saliendo de su área para tomar la pelota con sus manos, sabiendo claramente que lo iban a expulsar, y en efecto así fue. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño intentó colocar pegado al palo su lanzamiento, pero desgraciadamente la manda directamente afuera, ante la mirada de sus compañeros en el banquillo que se lamentaban por su equivocación. Pasamos con esta situación, donde este futbolista queda mano a mano con el portero y su definición da en un palo, luego vuelve a rematar tras quedarle en el rebote, y la esférica da en el otro palo, estoy seguro de que ese no era su día de suerte. En este partido entre Liverpool y Tottenham, se puede ver este error del defensor Eric Dyer, cuando intenta retroceder la pelota pero más bien asiste a Mohamed Salah, que pudo definir con una gran categoría ante la salida de Hugo Loris, y Jorgen Klopp lo celebraba con mucha alegría. En este partido entre Liverpool y Manchester City tuvimos esta oportunidad, donde Phil Foden remata y el guardameta realiza la atajada, pero el rebote le queda a Erin Haaland, que cuando dispara, la pelota da justo en el travesaño, perdiéndose del gol de una manera increíble. En este caso vemos como el portero Gregor Kovel intenta despejar la pelota, pero se resbala y la deja a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. El guardameta tuvo que ser consolado por su compañero Jude Bellingham, por esta terrible equivocación. Lo que ocurrió en este momento de seguro te dejará con la boca abierta, por el error que cometió el portero Gregor Kovel en este partido contra el Bayern Múnich, cuando intenta despejar la pelota filtrada, pero en lugar de eso falla y la esférica pasa de largo terminando dentro de su portería. Nos fijamos de esta gran jugada que hicieron Anthony y Bruno Fernández, armando una pared, para que el brasileño quedara cara a cara con el portero, teniendo a tres compañeros que lo estaban acompañando. En lugar de pasarla, el ex Ajax prefirió definir encima del guardameta, poniéndola en el tejado de la portería. También te traemos a Simón Sassá, que en el lanzamiento de este penalti tuvo esta carrera yéndose de puntitas para intentar confundir al portero. Sin embargo, su definición echaría todo a perder, ya que se fue por encima del travesaño. Antonio Conté en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando. Fíjate lo que le ocurrió a Raheem Sterling, después de haber marcado este gol, se fue a celebrar con mucha euforia junto con la hinchada, sin percatarse de que esto le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda tarjeta amarilla y lo manda directamente a los vestuarios. Lo que ocurrió en este partido entre Newcastle y Liverpool, también dejó mucho de qué pensar, porque el portero Nick Pope sale a anticipar una pelota que fue lanzada para Mohamed Salah, pero extrañamente se arroja al suelo y toma la esférica con las manos, estando muy lejos de su área. Es por eso que el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. En esta acción dada durante el partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund, se puede apreciar cómo el portero Lucas Radecky toma la pelota con sus manos fuera del área. Ante la presión de su oponente, el árbitro pudo percatarse de esto, así que lo mandó directo a los vestuarios. Mencionamos esta oportunidad sacada del partido entre Aston Villa y Arsenal, con el remate de primera de Jorginho justo sobre la media luna, que impactó en el travesaño y en el rebote da en la cabeza de Emiliano Martínez, para que de forma increíble terminara en propia meta. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Ajax y Feyenoord, con el brasileño Anthony como protagonista, ya que después de este choque con un oponente, se tira al suelo agonizando de dolor ante la mirada del director técnico rival que solo se reía. Además, instantes después, se puede ver cómo Dusan Tadic arroja a su compañero nuevamente al suelo, con el fin de consumir tiempo, pero el árbitro no lo perdonaría sacándole la tarjeta roja. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica, para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate en el gol que perdió el futbolista del Manchester United, Juan Bisaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia. Luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del porqué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund tuvimos a Kingsley Koeman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Eduard Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito, el portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Fíjate de este defensor, que le da un terrible pase a su portero, complicándolo, haciendo que el futbolista rival pudiera aprovechar para robar la pelota y marcar el gol. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió al futbolista del Manchester United, Juan Bisaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta, no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final, y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás, pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol. Tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia. Luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho, pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver cómo Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores. Este es un claro ejemplo del porqué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español, para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman, que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Edward Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito. El portero en su afán por despejar la pelota, se la estrelló en el rostro a un compañero suyo. En el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible, y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Este guardameta concedió de una manera muy estúpida un córner para el equipo rival, luego de intentar controlar la pelota antes de que se pudiera salir, pero la toca y esta se le fue hacia el saque de esquina. Esto finalizó con el gol después de un remate de cabeza. El portero se lamenta claramente porque sabe que esto se provocó por su culpa. No supimos qué fue lo que quiso hacer este portero del rayados de Monterrey, que salió de la mitad de la cancha y le metió la mano a la pelota. Cuando un futbolista rival intentó definir desde ese punto, como consecuencia, obviamente tuvo que ver la cartulina roja e irse directamente hacia los vestuarios. Como si eso fuera poco, te enseñamos la terrible equivocación que cometió este zaguero. Primero intentó despejar la pelota pero no lo hizo muy bien, haciendo que esta tomara mucha altura y cuando intenta sacarla de cabeza, se la estrelló a un rival para que el rebote quedara en pies de otro futbolista que pudo marcar de volea. Ahora vemos cómo este jugador simuló perfectamente una caída por un supuesto contacto del delantero rival, que pudo bajar la pelota perfectamente para marcar el gol. El árbitro pudo adivinar perfectamente la intención del defensor, así que terminó dando el gol válido. Vamos ahora con este momento, que nos deja bien en claro por qué no hay que confiarse. Este jugador después de eludir al portero tenía todo para marcar el gol, pero se relajó en el punto final, permitiendo que un defensor pudiera barrerse para despacharle la pelota. Pasamos con este momento, donde esta futbolista se enredó con su propia guardameta. Cuando la de los guantes vio que la pelota iba a meterse hacia su propio arco, intentó tomarla con sus manos, pero se percató que por regla esto no era posible, así que al tomarla con sus pies quedó a merced de una rival que estuvo atenta para marcar el gol. Al parecer los futbolistas del rayo vallecano intentaron recrear aquel penalti de Luis Suárez y Messi hace algunas temporadas en el Barcelona.